El equipo está en mitad del plató preparada, en principio, para la que se avecina, que lo quiere explicar Eva, a ver, porque Eva, como es sugeria. De las que más me gustan, sin duda. Bueno, lo que había que explicar es que ayer, como decía ahora mismo Marbega, hicimos un dato espectacular. Este programa, de nuevo, gracias a ustedes, fue líder de audiencia, programa más visto. Pero con un dato, con un dato. Pero antes de bailar, y para festejar lo contentos que estamos todo el equipo, vamos a dar entrada a nuestro liderito, que en homenaje a la Feria de Jerez del Caballo, que ya saben, empezó el sábado pasado, viene hoy nuestro liderito muy flamenco. Así que, adelante, liderito. Y a bailar también un poco. Y a bailar, vamos, eh. Y a bailar, vamos, eh. Muy despreciado, por eso, no te perdón, no te perdón, no te perdón, no te perdón. Deseado, llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra, venta, amor del pasado. Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te te pergunte yo Tú eres mi vida, la fortuna del destino Vale, vale, Liderita Me ha encantado Un aplauso, un aplauso al departamento Hay aquí un edificio entero lleno de la gente que lleva la animación y los grafismos 487 coordinadoras que generan a su vez No, no, que no, que no Uno Ah, que lo han mandado gratis de ahí del otro lado El de los carteles Vale, vale, vale Pues nada, pues es igual Pero es una máquina Pero le felicitamos, sí o no Sí, hay que felicitarlo Me ha encantado el movimiento de cadera cuando hace así Cuando hace esas cosas A ver, porque Cristina, aunque tiene alergia, ha venido Sí, es que ha cambiado, es que han cambiado Ahora de pronto ya no es ella, por eso No es ella, efectivamente Cristina ha pedido que por favor hoy pusiésemos dale el micro, por favor A ver, la canción Porque estamos como Cristina Qué necesidad ¿Quién lo ha pedido? Tú Bueno, lo he pedido yo, pero en relación a todo el equipo Ya, ya, ya Antonio 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 Antifaz No No se lo espera, no sabe nada Adelante Antonio No, en serio, no No, 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 no ¿Por qué? Pobrecita Yo como lo paso tan mal Antifaz, público, ella está haciendo el guión y no sabe nada de lo que va a pasar ¿Esto que viene? Y ahora sí, por favor, a lo que hemos traído, desátalo Que me ha dicho antes, desátame ¿Preparados? ¿Listos? No, no, no os acerquéis No, no, dejadla sola, dejadla sola No, no, no Ahí está Sí, porque es que luego se pone todo perdido de listeras Ha hecho un rehén, ha hecho un rehén Y de sangre Várate quieto Venga, vamos, que suene ya esa canción y que vaya ¡Quítate de baila! Para que me muero con el héroe Algo está hecho Algo contigo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Si estás por mí me doy nuestra noche Solo un beso sería un motivo para volver Cásame, suéltame, suéltame Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te muerto yo Y sáname, bonita, me da fuerte Pero no quiero detente, que es así No bailaré, no vuelvo con ustedes Algo en tranquilidad, algo contigo Ay, amor, pero desataste No bailaré, no vuelvo con ustedes 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 ahora que estaban empezando a bailar otra otra porque otra porque no os gusta eva y para qué pedís otra se refieren a otra canción para ver si estáis reventadas no la conoces tú a ella por la noche juan bailando bueno lo de arriba de control también arriba ha sido penoso queremos pedir disculpas que va lo han bailado muy bien ha sido un espectáculo lamentable para empezar el programa queremos agradecer queremos agradecer a esta selección de gogos que han venido a pasar la tarde con nosotros pues desatados estábamos todos oye juan y se suda tú con el rollito de la cadera te lo estás montando súper bien y no estás dando todo lo que puedes decir sí la verdad es que público no bailo a pesar de tener la cadera rota me limito a trabajar soy de esos tíos que no tiene chispa que no oye pero sabes que se escaquean del trabajo cuando tienen una factura cuádruple que no tienen ánimo sabe lo que yo tendrá morro el personal oye morro el personal tendríamos si no tuviéramos un detalle con él con el público vamos a cada tarde que somos líderes tenemos una atención el público aparte de travieso está avieso de saber queréis saber cuál es vuestro regalo de hoy por haber sido nosotros ayer líderes antonio ha venido el público no el público no ha venido mira os voy a decir lo que que pasa con el público de hoy para que una abra la boca mira la de al lado a ver si sea pero que oye soltaron mi vida venga hoy por dios antes voy porque es que es un año y medio antes para bailar una mirada esta se levantó entonces me levanto yo si esta no se levanta no me levanto yo así venimos pero así son allí un poquito más de sangre venga vamos a repetirlo queréis regalo por haber sido ayer líderes gracias muy amables estábamos muy preocupados porque hoy no hay sangre suficiente para hacer transfusión a todo el equipo como algunas tardes bueno qué ha pensado hemos pensado que ha llegado el calor público sí con el calor han llegado los insectos y en toda casa que se precie aparecen los insectos voladores hoy juan los vellos pero di los voladores mira las moscas pero yo no sabía dónde estaba la mosca y me lo estaba preguntando esta tiene confianza a mí me confieso yo sé que las moscas son repugnantes no 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 pasa nada pero tengo ya que me mojero a lo que vamos no me puedo creer que te ha hecho gracia la de primero de esto sí muy bien dicho lo cual le aplaudo en las espaldas pues he probado y público no solo moscas hay mosquitos que molestan yo le he dicho que se le está saliendo vamos a ir repartiéndolo mientras para que todas podéis bailar al compás de vuestro matamoscas de diseño no 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 me moleste mosquito No me moleste mosquito No me moleste mosquito Why don't you go home No me moleste mosquito Just like the árbolito No me moleste mosquito Un poquito Estas bailan todas Nuestras dos gogos arriba Que bailan todas ellas dos No, no, que tienen el pestillo No pueden entrar La directora se ha quedado en la calle por bailonga ¿Qué locura es esta? ¿Qué comienzo de programa es esto? Mira todo No, es que ellas iban al compás Oye, sirve como abanico o no, es fantástico De verdad que me encanta Estaban coreografiando el Moscardón Mira las dos, por favor, me encanta Juan, que dicen que les abra Oye, por favor Que Guillermo es muy bromista, le ha cerrado la puerta No, pero si no hubieran llegado tarde anoche De la feria No estaríamos así ¿De la feria de Jerez? Público, las moscas no tienen buena prensa Pero nos acompañan a lo largo de toda la vida Es verdad Dijo Machado Vosotras, las familiares, inevitables golosas Vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas Viejas moscas voraces como abejas en abril Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas Por amor de lo que vuela Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor Y sobre los párpados yertos de los muertos Inevitables, golosas, que ni labráis como abejas Ni brilláis cual mariposas Pequeñitas, revoltosas Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas Lo cantó Serrat Vosotras, las familiares Inevitables, golosas Vosotras, moscas vulgares Me evocáis todas las cosas Oh, viejas moscas voraces Como abejas en abril Vosotras, moscas pertinaces sobre mi calva infantil Moscas de todas las cosas Yo me lo iría entera, pero tenemos que trabajar Claro, sí, sería cuestión de ir presentando al público El público que ya ha recibido su regalo Pero que aún no hemos dado la bienvenida Ni agradecido lo suficiente que estén aquí Pero ya no hay tiempo ¿Ya no? Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ya no Vaya por Dios Ya no Ya no El Daniel Castro del Río Pórtoga Ya no Del Espinar que hace una aportación muy generosa Ayer también tuvimos el récord De aportación en una sola tarde de un público Este público también ha traído una cantidad muy importante 189 kilos 190 Trae esta tarde el público Que hacen fans Que tengamos que tener en cuenta Que con la cantidad que esta tarde aporta Llano del Espinar Hemos superado ya Los 12.088 kilos O sea, ¿cuántas toledanas? 12 toledanas Pues nada, hay que agradecerlo, ¿no? Por supuesto Muchísimas gracias La cantidad y variedad Fíjate qué cantidad de kilos Y luego tenemos la zona de la merienda ¿Qué hay en la merienda reseñable? Aparte de un pan que le voy a... Ecológico Pan ecológico que me han dicho Madre mía, madre mía, madre mía Ya le he dicho que vas a dormir abrazado a él esta noche No, no, no Yo no llego a esta noche ¿No? Yo me he abrazado En cuanto acabe el programa estoy abrazado al pan Si quieres te lo traemos aquí, Juan Y te abrazas a él en la silla Tráeme el pan Tráeme el pan Antonio, tráete el pan Tráete el pan Bueno, vamos a ir también mostrando Tráete el pan y el antifaz para Eva No, el antifaz no tiene nada que ver con el pan Ni con la aportación que hace esta tarde el público Tranquilízate, ya está ¿Cómo se pone? Porque ya sabía que me lo iba a querer en cajetal Mira lo rápido que le has colocado a Cristina el antifaz Madre mía Este público ha venido con un pan bajo el brazo, oye Ay, qué bien huele a pan, por Dios Si es que el pan ya no huele ni a pan Este sí Yo no le digo Bueno, también han traído magdalenas Han traído una tarta enorme Han traído tortillas Y me ha dicho una señora que me ha hecho una pequeñita para mí Y otra para ti Exactamente igual Míralas Ahí están Ah, mira, mira O sea que las pequeñas Pero que no le había dado tiempo a poner el nombre Pero que lo sepamos ¿No le ha dado tiempo a poner el nombre? No O lo ha puesto y se ha quemado el nombre No, hombre Tienes que hacerla muy bien Hay que ver la mala follada del y medio, eh Te traes la tortilla y toda silbando Para que no se viera que estaba quemada ¿Sabes todo? No está quemada Está bien hecha No está quemada Pero la ha pasado muy mal esa tortilla A lo que te digo Está bien hecha Está bien hecha Bueno, pues gracias Llana del Espinal Por estar aquí esta tarde Oye, me da igual como esté Que me la voy a comer Gracias ¿Qué te gusta que lo diga yo? Lo has pensado tú igual Cuidado Porque es que ella En la primera publicidad Te digo lo que hace Está así Como ella está en las publicidades ¿No? Ella está así Y hace Uy, esa te han hecha para ti Sin mirarme a mí Ni a la tortilla La hecha La hecha para ti A mí me gustan un poco cuajadas Las dos maquilladoras Que vengan Oye, me está imitando fatal Por cierto Compañeros, ¿es así? Míralo Mira, Ana como dice que no No, lo de Ana Ana está muy mal Es que no es verdad Las dos de su camarilla Que la conocen y la temen Bueno, lo que vamos Que no dicen nada De los que vienen de mi tierra Es verdad Vienen cuatro personas de Almería ¿Cómo se nos iba a olvidar? El muchacho este es un partidazo Oye Me han contado algo, Juan Pero cuéntame tú Pues te cuento Me han dado maravillas Tenemos dos personas Que vienen desde Alquiar Almería José y María Damos la bienvenida Tienen una nieta Esa nieta Se echó un novio argentina Se lo echó en la espalda Este argentino Se los ha ganado Los ha conquistado Tanto es así Que ya no está con la nieta Y le ha pedido matrimonio A los dos abuelos No, no Que dicen que sigue siendo Un nieto más Para ellos Les acompaña a todos los lados Y él supo que le hacía ilusión Que viniesen al programa ¿Y qué ha hecho? Pues ha venido desde Almería Desde Almería Hasta aquí A Sevilla A traer a los abuelos de la ex A pasar la tarde Sí Los abuelos de la ex Que los quiere él Como sus propios abuelos Y han venido a pasar la tarde Y cuando termine Se vuelven ¡Pero boludo! Sí, sí Dejad el micro ¿A quién es el argentino? Hola Juan Buenas tardes Bienvenido Gracias ¿Has traído a los abuelos De tu antigua pareja? ¿Por qué? Bueno, en realidad Él es el conductor Me trajo él Ah, vale Me trajo él Pero tú les has acompañado, ¿no? Sí Es un viaje largo Con engaño Con complicidad De su otro nieto Pues lo trajimos engañados ¿Qué pasa? ¿Que les hace mucha ilusión? Sí, es que todas las tardes Te miran Todas las tardes No tiene solución esto ¿Tienen secuelas? ¿Tú les notas algo? No ¿Están bien? ¿De qué parte de Argentina eres? De Buenos Aires Ah Bueno, bueno Pues nada Oye, encantados de teneros aquí Desde Almería Buen viaje de regreso Por si luego no hablo con vosotros Muchas gracias ¿Os ha gustado la sorpresa o no? ¿Sí? Déjad el micro No teníais ni idea Que veníais aquí Ellos creían que iban a un balneario A Pontevedra Que es lo bonito No han traído engañados Más que abuela Arreglate Pues diga ¿Dónde vamos? Tú arreglate y ya está Vamos a dar un paseíto Cuando me has entrado aquí Pues me da mucha alegría Porque todos los días te veo Porque todos los días te veo ¿Sí? Todos los tardes Todas las tardes Bueno Pues muchísimas gracias Y encantado de que estéis aquí Igualmente Buen viaje de regreso Gracias 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 Bueno Vamos a presentar invitados En primer lugar Saludamos y presentamos a Sergio Que hoy se sienta en sillón doble Muy buenas tardes Sergio Bienvenido Buenas tardes Nos visitó el verano pasado Y nos contó que llevaba dos años viudo Y tras estar esos dos años viudo Dice que lo estaba pasando muy mal La soledad de hecho decía Me está consumiendo Sin embargo Ahora nos cuenta que tiene una persona en su vida Que le ha devuelto la alegría Y le llena de ilusión Pues sí Tienes una vida absolutamente diferente Así es Que la que nos contaste el verano pasado Así es Bueno Hoy vamos a conocer a la mujer Que le ha cambiado la vida Pues sí Vamos a ver cómo es esa compañera Saludamos también a María Rosa Buenas tardes María Rosa Buenas tardes Tú estabas muy tranquila Muy bien Ella dice Yo no tengo nervio ninguno Me siento muy a gusto Como debe ser Y después está a contar Su vida Su vida que pasa por contar Que tiene 70 años Viuda Viene desde Montilla En Córdoba Y una mujer Que nos contará también Que tenía tan solo 14 años Cuando dio el si quiero Al que fuera padre De sus 10 hijos 14 años 14 14 Cuando venga el público De Llano del Espinar Va a flipar Cuando venga el público De hoy Sí Tú no te imaginas Me han dicho que son De comunicados De abiertos Pero no va a dar tiempo Contarle todo No, no Y no te dejan hablar Participando Participando Hay que decirles Callaos, callaos Quietos La madre que me parió Yo de ti, Juan Cogí al matamosca Cuando me vuelvo Hacen El matamosca, Juan Y por su casa Parecen muillos chicos Estáis bien, ¿no? Sí Es que parece que hay una subida De tensión general, ¿eh? Que dónde está mi matamosca Claro Tú coges el matamosca, Juan Y dices Que voy para allá Que voy para allá Igual se activa No sé Levantar esto A ver si tenéis más cobertura Yo qué sé Joder Bueno María Rosa nos contarás 14 años Gracias, público Muchas gracias, público 14 años 10 hijos con 34 años No, ahora ¿Qué os parece? ¿Poco 10 hijos con...? Lo que ya no llega No se pasa Los bajabondes locos Te lo digo, ¿eh? He dicho Son las 4 y cuarto Pero hombre, no Bueno, en fin Que hagan lo que quieran Bueno, María Rosa nos contará Que su vida ha estado llena De pérdidas Pero de pérdidas muy importantes Ahora viuda Y tras 12 años sola Dice que necesita una ilusión En forma de compañero De buen hombre Con el que disfrutar Por primera vez de tu vida Has tenido una vida De mucho trabajo De mucho sacrificio Y de bastante dureza Espero que tengas suerte Gracias Pero comenzaremos conociendo Y charlando con Juan Manuel Buenas tardes Buenas Juan Manuel de 58 años Viudo que viene Desde Marmolejo En Jaén Desde hace 16 años Que no ha vuelto A convivir Con ninguna mujer ¿Culipardo? Sí, señor A mí es el tío Ahora, ¿por qué habéis dicho Por culipardo O por lo otro? Madre mía ¿En qué momento? Yo no sé Hemos creado un monstruo Ahí Me voy a ir para allá ¿Te llevo el matavoz Que tú llevas la muleta O cómo? No Bueno Está aquí porque Efectivamente Necesitas una ayuda Para encontrar A una mujer Para cambiar Esa soledad Que dice que cada día Le pesa más Y de la que volver a enamorarte Te gustaría Enamorarte de esa señora La verdad que sí Bueno, ojalá que tengáis Todos muy buena suerte ¿Es la Fuente Agria? Y buena tarde O la Fuente Amarela Fuente Agria La Fuente Agria La Fuente Agria Y los leones Exactamente Oh No Ahora no Úlico Necesito esta música Para que ella se vaya al compás No me moleste mosquito No me moleste mosquito No me moleste mosquito Why don't you go No me moleste mosquito Let me eat my mosquito No me moleste mosquito Why don't you go Esta canción Cualquiera que conecte En estos momentos Con el programa Dirá Mira, la típica De la época andaluza No sé qué Cachondedito Tipo rumba Son los dors Que iban de ácido lisérgico Hasta las cejas Cuando hicieron esta canción ¿Vale? Lo más hippie Y lo más pasado De voltaje Del mundo Y que hicieron Número esas canciones Hace poco murió el teclista El señor que tocaba Se tocaba el órgano Y Ha venido el público Lo ha dose al señor Parece que reacciona Juan Manuel de Marmolejo Jaén 58 años Viudo hace 16 Dos hijos Dos Perdón Dos hijos y cuatro nietos Dice este hombre No soporta La soledad Dice eso este hombre Y las imágenes Como verán Desmienten Lo que he dicho de Eva En sus descansos Ahí está Ahí se desmiente Por completo Que está siendo retocada Y escogiendo tortilla Espera, a ver No Ya está, ya está Déjalo, Eva No, no ¿Qué vas a explicar? Si te han visto ahí El equipo de chapa y pintura Trabajando Porque me está retocando Porque hay sudada Claro, sí, sí, sí Luego si quiero yo retocarla No me deja ¿Me entiendes? Muy mal ¿Qué dice? Bueno, les decía Juan Manuel es el señor Que nos llega de Marmolejo Jaén 58 años Viudo hace 16 No soporta la soledad Y hace 16 años Que está solo Desde que falleció su mujer Convivir ¿No has vuelto a convivir con nadie? No He tenido He conocido personas Intentos Intentos Pero conviví No he convivido con nadie ¿Desde cuándo conocías a tu mujer Para que la gente se sitúe En lo que supone La pérdida de repente De una persona así? Pues yo con 18 Y ella con 16 Toda la vida juntos Prácticamente una vida, claro ¿Qué te pasa con la soledad? Porque tú dices La soledad es mala Pero tú dices Que para ti es mala de verdad Lo acentúas más ¿Por qué? Bueno, porque No tengo a mi hijo allí cerca Y me veo más solo todavía Porque si tienes los hijos cerca Pues a lo mejor tienes Alguna calor Pero uno tengo en Alemania Y la otra 28 kilómetros en Montoro Sí, es que dice Mi hijo está a las afueras del pueblo Alemania es que está a las afueras del pueblo Bastante Está afuera del pueblo Pero un puñado Sí, bien Hay un rato A ver La otra noche te pasó algo Que a ti te ha hecho Darle vueltas al chirumen Has dicho Esto a mí no me ha gustado ¿Qué te pasó? Pues que se me puso un dolor Aquí en la cadera Y ya me ha pasado alguna vez Pero tanto, ¿no? Y que no podía llegar Ni a quitarme los cordones de las botas Ni el calcetín Oye, y lo pasé más Porque es que no podía doblarme Es que no llegaba ¿No llegabas? No llegaba Y un dolor es tremendo Bien ¿Te ha pasado más veces? Me ha pasado Pero no me ha dolido tanto ¿Para qué tienes botas con cordones? ¿Por qué no las compras de estas que hay ahora? Que simplemente la pones Las señoras te lo dirán Muchas personas que tienen dificultades para agacharse Pero ha sido nada más que esta Vaya es que me he pillado de compromiso Ya es buena idea No, no, no Lo tendré en cuenta Os lo digo en serio Que hay gente que duerme Que no se puede quitar los zapatos Se le hinchan los pies ¿Vale? Existen estos sistemas Que por no decir el nombre Que todo el mundo conoce Que son nada más que tirar Se abren Esto una cosa Luego también existen Lo han visto Y lo conocerán Unos artefactos Para poner los calcetines ¿Lo han visto? ¿Y las medias? Pues también existe Tú colocas el calcetín Es como un círculo Colocas todo el calcetín ahí Y luego lo bajas Y solo tienes que tirar Y se queda puesto Señora, ¿usted lo tiene? El próximo día venga con él Por favor, gracias ¿Vale? Es otra cosa Para personas que sufren problemas de este tipo ¿Vale? Sí, sí, sí Y luego otra que también se recomienda Que por favor No se pongan Algunas personas se ponen calcetines Que tienen de toda la vida Que yo muchas veces le he preguntado ¿Te has hecho un tatuaje en el pie? Y me dicen No es el calcetín Porque se lo meten Apretado, apretado Que hay gente Que se pone el calcetín Un tío mío le salía Después le pones el calcetín Una pompa aquí arriba Así en un lado Y se supo que era del calcetín Se lo quitaron en quirófano Hubo que amputar el calcetín Madre mía Lo perdimos Bueno ¿Qué ocurre? Que él dice Igual que ha sucedido Esta tontería con el hueso Puede pasar otra cosa Y yo estoy solo Claro que sí Y ya no te ha hecho tanta gracia No, la verdad que no Bueno Tu hija cada vez está más ocupada Ha sido madre Claro Por partida doble Tiene un negocio ¿Tú la visitas con...? Ayer mismo Voy a comer azúcar Ayer cae a ella Pero tú lo que necesitas Es alguien en tu casa Creo que es lo mejor Compañera Compañera, claro Conversación Una persona Y ya sería esto El sumum Lo mejor que le podría pasar Volver a enamorarte No quieres que sea solo compañera Si pudiera ser... Una persona a enamorarse, claro Sería lo ideal Estar por estar no... Estar por estar Hombre, puedes ser una persona encantadora Y estar a gusto Y sentirte acompañado Pero si tienes la ilusión De que te guste además Sí, exactamente mejor Eso es lo más bonito Está ahí mejor A ver El día ¿Cómo lo pasas? Si tienes trabajo, bien Pero y si no ¿Qué haces? Pues me voy a ir A unas tierracillas que tengo Tengo allí un Trastocillo Ya mismo estuve arando Porque ya ha llovido y tal Estuve con el trastocillo ¿Un frutero o más chico? No, un cadena Ya estuve con... Tengo dos Un goma y un cadena Vale, vale Tengo una nave Y en fin Aparte yo soy tractorista Y maquinista Con las excavadoras Ando mucho también Bien, pero público Fíjense Dice Si yo me quiero Se me ha pasado La época de bares Como me apetezca Una cerveza o un café Te lo tomas en mitad Del campo tú solo No, tengo allí En la nave Tengo un frigorífico Y una chimenea hecha Y tengo allí mis apaños Pero no te... O sea ¿Lo prefieres eso al bar? Hombre, en el bar Alguna vez que coincide con alguno Pues sí que voy Pero si no No tienes costumbre No tengo costumbre yo de el bar Vamos, no soy barista yo Los fines de semana Si hay gente por los alrededores Sí, porque Tengo acompañados Que son camioneros O esto Y los fines de semana Pues se concentran Todos en el pueblo Pero durante las semanas Están fuera todos Y maquinistas incluso Con las excavadoras Tareas del hogar ¿Cómo te defiendes? Tema plancha Tema botón Tema... Bueno, botones No me han cartado todavía Tienen que poner ninguno Ninguno ¿Tú cuando ves que flojea Cambias de pantalón? Exactamente Planchar sí que plancho Oye, se me da bien Le pillo el punto Y lo hago bien O creo que lo hago bien Público Qué difícil es poner una bragueta ¿Sí o no? Ya pone una cremallera Eso ya... Madre mía Pero yo lo digo Como persona que tenía El pantalón puesto aquel día Qué difícil es Que te pongan la bragueta Qué riesgo corrí La señora tenía Parkinson Además Uf, qué rato mamá Yo digo De aquí no salimos Desde entonces Se me aflauta a veces La voz Se me... Parece que estoy en Eurovisión A lo que vamos Si quieres tomar un café Dice este hombre Si quiero relacionarme Si quiero Los 70 kilómetros Para ir a ver a tu gente O para quedar con alguien No te los quita nadie Los bailes son en Úbeda Claro A donde yo he ido Ya me quité de ahí Ya llevo unos años Que ya no voy La gente de la noche La noche ya Llega el momento que te cansa Juan Estamos hablando de 15 años O para 16 Bueno Tras nochar No Llega el momento que te cansa Dice bueno ¿De qué vale hasta las 2 A las 3 de la mañana Por ahí Una vez vale Pero Va a llegar el momento Que me he cansado Te lo digo sinceramente Dices tú que a las mujeres Que tratas en un baile Le hablas del programa Y no les Dices que no les cuadra bien Hay algunas que no Que no les gusta No les gusta el programa No les gusta ¿Les gusta más el baile? Les gusta más el baile ¿Eran de llano del espinar Algunas de las que Hombre yo no les he preguntado Igual había alguna Entraba Pero no creo Hay mucha distancia Madre mía Hay mucha distancia Es ese público Que lo ves Y dices ¿Cómo gana desnudo Este público? De verdad te digo Bueno El programa a él Le inspira más confianza Lo sigue desde el principio Ha visto casos Que él sinceramente creía Que no iban a tener Suerte Y has visto que sí Paqui es la que te ha animado a venir Pero esto cómo ha sido Ha sido Paqui ¿Quién te ha liado al final? Mi hija Esto ha sido mi hija Pero que yo La primera vez que yo llamé Aquí al programa Fue en el 2008 Cuando se estaba haciendo La autovía de Jerez Al circuito Aquello lo hice yo Claro Llamaste y nos pilló En la autovía A lo mejor A mí sí que me pilló Porque cuando me llamaron Para la entrevista No pude Ah que estabas tú En pleno lío En pleno lío Entonces no No era el momento adecuado Y ya a raíz de ahí ¿Tu hija está tranquila De saber que tú estás solo? Pues pienso que no Porque cuando ellas Se molestan ya más y eso Y hombre yo como hija Creo que no No se debe de sentir bien Paqui buenas tardes Hola buenas tardes Tenemos aquí al jefe Vaya ¿Qué me cuentas de él? Ahí yo me he mandado ¿Qué me cuentas de él? A ver háblame Háblame de él ¿Cómo es él? Pues nada Tal como lo estáis viendo Un hombre Serio Sencillo Simpático Amigo de sus amigos Tranquilo Es que es un hombre estupendo Yo que te voy a decir Que es mi padre Bueno Tú le atiendes Siempre que puedes Pero ya claro Tienes dos hijos pequeños Más tu trabajo Más tu marido La cosa se ha complicado mucho Y yo creo que tú Sensatamente Has pensado Si mi padre tiene una compañera Le voy a ver más feliz Y todos vamos a estar Más tranquilos ¿No es así? Por supuesto Vamos Aparte Yo siempre he sido partidaria Desde el minuto Uno prácticamente Que mi madre Se fue Pues que él Rehacera su vida Es que Él era muy joven Y no tiene sentido Estar solo O sea No, no tiene sentido Además de que Sobre todo Ahora en este momento Que yo me voy a ir Cinco años fuera Que yo tengo a mi hijo Súper chico Que también tengo una tienda Es que Siento que está súper solo Y de verdad Que para mí Es la tranquilidad Saber que se acuesta Con alguien Y que se levanta Y que está acompañado Sobre todo Que tiene un ritmo De vida normal No allí He hecho un ermitaño Como yo le digo Muchas veces En el campo Porque Es que tampoco Es plan de vida Además Una persona joven Que está súper bien Que es que Es que está fenomenal Así que ¿Cómo fue la relación Con tu madre? Imagínate que una señora Las señoras Esto lo miran mucho ¿Cómo se llevó Con su mujer? Y que lo diga alguien Que tuvo conocimiento De causa de esto Ellas Lo valoran mucho Mira Para mí La relación con mi madre Fue un matrimonio Directamente Irílico O sea Para mí El modelo de familia Y O sea Te lo digo de verdad Perfecto Yo cuando tengo Alguna aquí abajo Siempre pienso en ello Y en la educación Y en los valores Que nos han dado Tanto hermano Como a mí Que es que Han sido una familia Estupenda O sea Un núcleo familiar De verdad Súper unidos Todos Además Lo hemos seguido Donde siempre Él ha estado trabajando Tanto mi madre Como a nosotros Y Pues súper bien Es que era un matrimonio Perfecto De verdad Es que no No puedo decir otra cosa Porque es que lo era ¿Le quieres decir ¿Le quieres decir algo A tu padre Aprovechando que está aquí Algo Que te apetezca O tú a ella Pues nada Que le vaya súper bien Que lo quiero un montón Y que ya sabe Que tiene el apoyo De mi hermano y mío Y que nada Y si llega alguien Pues que va a ser súper bien Recibida entre nosotros Y nada Que mucho ánimo Mucha suerte Y que esto es un punto de partida Que ahora hay que trabajar mucho Y que ojalá encuentre alguien Y que nada Un besito muy grande Otro para ti Venga, gracias Que vaya bien Gracias por estar con nosotros Gracias Buenas tardes Nacido en Andújar Y van a ver ustedes Porque el padre Casa en segundas nupcias Y tú tienes 58 años Atención público ¿La hermana que más cerca está de ti ¿Qué edad tiene? Me lleva a mí 18 años 74, puede ser Yo es que no ¿Y la mayor? 80 y más ¿Cómo lo ven público? La hermana mayor Tiene 85 Y él 58 Tiene un hijo Yo tengo un sobrino Cuatro meses mayor que yo Vamos Esto me ha encantado Un hijo de El hijo de mi hermana Es cuatro meses mayor que yo Atención Porque es de las pocas personas Que sabe decir Dónde sus padres Realizaron el acto Que permitió Que él vieran al mundo Él calcula Que fue en el campo ¿Sabríamos decir Dónde nuestros padres Nos engendraron? ¿No? ¿No sabéis si en el campo O en la ciudad? Os doy pistas Por eliminación Ninguna de vosotros Fue engendrado En el polo norte Ni en el polo sur Ni en la provincia Del chubut ¿Vale? Tampoco ¿Vale? Vamos Ya queda menos Ya queda menos Para estrechar el Yo sé que fui engendrado Atención En Granada ¿Cómo lo ven? ¿Cuántos nacieron En una siesta? O sea Fueron engendrados En una siesta ¿Lo sabemos? ¿Nadie se ha notado En la siesta Como más ganas? ¿No? Porque el que se nota Ganas en la siesta Es que los padres Aprovecharon la calor Bueno El caso es que ¿Dónde has pasado Tu infancia? ¿A qué se dedicaban Tus padres? Mi padre estaba De casero En un cortijo Y yo por allí Me crié O medio me crié Luego ya me fuimos Para otro En fin ¿Lujos no? Lujos poco Cocidos y lentejas Un plato de comida ¿Verdad? Ahí no había Exactamente Un plato de comida De lo que daba el campo De postre Pues el melón Si había melón En la época del melón Algunas frutas de por allí Y eso era lo que había Oye Tu hermana jugaba contigo Como si fueras un muñeco Me llevaba 18 años Cuando yo vine A ver ¿Colegio? Colegio poco Poco Me tenía que llevar Mi madre A cuatro kilómetros Al hijo Un hijo De un casero Que había en otro cortijo En la temporada de verano Estaba estudiando Para maestro Y venía los tres meses De verano Y nos daba clases Los tres meses de verano Luego se iba Y hasta otro año No te daban otros tres meses Así estuve De dos o tres años No me acuerdo exactamente Tres años Pero a mí que fueron dos Me tenía que llevar A mi madre De la mano Por una veriga Porque pasaba La vía del tren Y entonces había Era cuando había Mucho obrero en la vía Y no sé si tú Te acordarás Que había una verilla Claro Pues por la verilla Y se me tenía que llevar A mi madre Y traerme Porque no se fiaba De dejarme por la de la vía Solo Público ¿Cuánto se ha recurrido Al tren A las vías Para comunicarse La gente Yendo andando Por la vía Cuando venía un tren Te apartaba Debía venir el tren Sí Recomendaban apartarse Porque el tren No se apartaba Entonces te decían Apártate tú Si acaso Que viene Bien Público Hubo múltiples accidentes Pero el tren Pasa por las zonas Algunas de ellas Tremendamente populosas La gente Se pega A las vías de comunicación En los países En los que diluvia En los países En que las carreteras Las vías de comunicación Son auténticos Barrizales El tren Es la salvación Les vamos a mostrar Imágenes De un mercado Sobre las vías Del tren Lo que ocurre Es que el tren Viene Y ahora van a ver Ustedes lo que ocurre Con el mercado Tanto cuando el tren Está a punto de llegar Como cuando el tren Ha pasado Tailandia Por la mañana Una zona del sur De Tailandia Ahí va el tren Ahí va Vean este mercado Es un mercado Como cualquier otro Multitud de personas Ya empiezan ellos Porque las vías Del tren Tiemblan Ese se ha hecho daño En el partido De fútbol Del sábado Ahí viene el tren Público Observen Como las mercancías Se quedan Por debajo Del tren Y no tira Ni una El tren pasa En mitad de la población Con miles de personas Comerciando Sujetan Los toldos Hay pescado Hay carne Hay moscas Vean ustedes La verdura Pasa el tren Ya está montado El mercado otra vez ¿Cómo lo ven? No A comprar ¿No parece una vía Que no? No Es curioso Me gusta Bueno Pero os trasladáis Al pueblo Tenías tú ya 12 años ¿Esto pudo servir Para poder estudiar? No porque me fui Me fui al colegio Pero no sé Qué pasó A los pocos días Que ya me salió Trabajo Me fui con una Yuntamulo No te lo pierdas Pero no tardas mucho En engancharte a las máquinas Tan gustado de siempre Yo de siempre Yo de ¿Con qué edad Estabas manejando un tractor? Yo desde que podía andar Yo me acuerdo Yo no tenía fuerza Para pisar el embrague Y ya estaba yo En lo alto de ellos Qué diferencia De aquellos tractores Con los de ahora Los barrairos Tenían el embrague Como duro Y tenías Y estaba yo Te tenías que agarrar Al volante Para meter la marcha Las tomas de fuerza La amortiguación No existe ¿Te acuerdas? Los asientos Solo tenían tacos de goma O un muelle Como un muelle Un muelle que como pillaras Un bache bueno Y no tuvieras peso Te escupía del tractor Y la dirección mecánica Que eso como te pillaron Y la dirección era Público Se giraba Agarrándote con los dos brazos Y tirando con los dos brazos Público El acelerador de mano ¿Te acuerdas? Más el otro que había Sé que lo podías dejar bloqueado Qué maravilla Durísimos Y luego llevaba los cadenas también Que vamos Y los sigo llevando Vaya que también Trabajaba mucho con ellos Tenías 18 años ¿Conoces a quién? 18 años Conocí a la que fue ¿Qué edad tenía? Ella 10 y 6 Miren Se juntaron En un baile Y para que todos Con este detalle solo Nos situamos Perfectamente en la memoria Cómo era el baile Era de aquellos En los que las sillas Se plegaban Con esto nada más Nos situamos ya Que sí Bailes con sillas Que se cierran El público es que no ha venido Y un tocadiscos Y a la 11 se cerraban A la 11 me acuerdo Yo cogía el tier tocadiscos La recogía Y para casa Eso es que me acuerdo yo Vaya que no es que Bueno aquella noche No le dijo nada Pero estuvieron coincidiendo Hasta que ya te animaste Ya le dijiste Oye pues me atraes Que me gustas Y tuviste que pedir Entrada a los suegros ¿Qué tal se portaron los suegros? Bien El hombre se portó bien No hubo problema Ninguno Nada Bueno se pelaba la pava En la puerta Ahí le tenemos a él Por aquellos entonces Todo el mundo salía Corriendo para la casa En cuanto acababa el cine Era el horario De recogerse Terminaba el cine Era el horario Ya entonces no había Dónde parar Ya que salía del cine Moto para arriba Moto para abajo Y para la casa Mili te toca a dónde A Madrid ¿Cómo es Madrid Con ojos de un muchacho De marmolejo? Era la primera vez Que salías en tu vida Pues bueno Yo me apegué a uno Que había estado trabajando Ya por ahí Uno que ha dado un pulo Y al lado del mío Cuando tú sabes Cuando vas de recluta Siempre te Llevamos en un tren En una expedición En la que salimos Desde Jaén capital Y ese había estado Por ahí ya en Barcelona Y ese había algo De esto de los metros Y eso Y ese fue mi salvación Yo me guié por ahí Luego ya Cuando hicimos La instrucción Luego ya Fuimos a A destinos distintos Pero hasta En lo que es de recluta Estuve El mes y medio Que estuve Estuve con él A ti se tenía un mundo Metros, avenidas Íbamos allá a Madrid Allí a donde podíamos Y ya está Todos los días Escribía una O dos cartas A su mujer Me distraía Vamos Su mujer no La que era su novio entonces Me distraía Los domingos Iban al rastro Vaya Es que en Madrid Aquí ya Los militares Eran todos El que teníamos El día libre Y ese era rastro Allí no se juntaban Iban al rastro público Y lo siguen haciendo Ya mucho menos Iban a por aquello Que les habían quitado Durante la semana Claro Ropa militar Se compraba allí Mucha compraba Allí vas por la gorra Porque tú te descuidas Y uno que se ha quedado sin gorra La ha roto La ha manchado La ha perdido Y lo pueden arrastrar Te quita tira tuya Y se acabó Los cinturones Siempre compraba algo Las sevillas Aún tengo otra cosa Un cinturón me he quedado Ya todavía Claro, claro Los correajes Había algunos de la PM Que se compraban los cruzados Todo lo que tú querías Del ejército Se vendía Allí incluido Cantimplora Material de campamento Los cuchillos Los tenedores Aquello que iban metido En los estuches Todo Lo encontrabas allí Impresionante Yo no sé No creo que lo robaran Del ejército Vale Público Está en Madrid Tres cartas Dos cartas Una carta diaria Muchas ganas de ver A su novia Tantas ganas De ver a tu novia ¿Qué? Pues nada Que pasó Que pasó lo que pasó El embarazo No estuvo bien visto Por la familia Como es lógico Porque estas cosas Pían un poco a contrapié Pero como era una cosa Que había que aceptar Pero ya había venido yo De la mili Cuando sucedió Eso ya la tenía Terminado yo la mili Dile al público Para que vea la gente El mérito que tiene El personal ¿A qué hora te casaste? Pues si te digo Fue por la mañana Pero no sabía Si fueron las siete Las siete y media O las ocho Por la mañana fueron Pero no me acuerdo Exactamente qué hora era ¿Para qué te voy a decir? Dice Que vieron llegar El día casándose A las siete De la mañana Público A la amanecer Era Pero no me acuerdo Era en el mes de octubre El 17 de octubre No se me olvidará A las siete de la mañana Les recuerdo Les recuerdo Lo que yo diría Si me hacen así En el hombro A las siete No A las seis Y me dicen Vamos que te tienes que casar ¿A las siete? Sí, porque eres muy lanzadillo Ahora te toca Madrugar ¿Se casarían ustedes A las siete? No ¿Una persona Que dice Sí, quiero Lo dice Con pleno conocimiento De causa A las siete? No A mí me dice El cura ¿Quieres dormir Para toda la vida? Digo Sí, quiero En la salud Y en la enfermedad En la riqueza Y en la pobreza Pero dormir Estoy que me caigo Estoy cuajado Lo que usted diga Padre Bueno, este hombre Ya estaba con las máquinas Ganaba Tenía una cierta solvencia Ya pudieron tener Su piso particular Viaje de novios No hubo Se instalaron en Andújar Donde pasaron Los primeros años De matrimonio Allí tuvieron A los dos niños Primer parto 24 horas de parto Estuvo la señora Eso Es curioso el contraste El primero 24 horas Primeriza Como dicen No, allí dicen primeriza Y la segunda Nada Si me descuido Por el camino Porque yo digo Como dure Como el otro ¿Para qué voy a correr? Esto Pero que a la media hora Ya había nacido Si me descuido Nace en el camino Vivieron en Andújar Pero estaba un poco La cosa a caballo Entre Marmolejo Y Andújar Y asegura Que compartió 20 años De un matrimonio estupendo Con una mujer Que le ha acompañado Como nos ha dicho Toda la vida Una madre ejemplar Una mujer estupenda Que incluso En un momento determinado Cuando los hijos Ya estaban más criados Se incorporó también Al trabajo Yo trabajaba en el campo Lo había hecho de siempre Con sus padres Y eso Vamos que no Ahora tenía Vamos a No sé si podemos Calificarlo como defecto Pero no había Quien la acercara A un médico Eso sí Ella dice que no iba Al médico Para perder la mañana Que cuando fuera Que iba bien mala Claro bien mala fue Porque ya Esto sí fue bien mala En alguna revisión Le dijeron que tenía No quiero dejar de decirlo Porque siempre hay gente Escuchando Y cualquier cosa de esta Puede ser susceptible De ser utilizada Para que luego No lamentemos Desgracias mayores Tiene un mioma Ella no No hace caso Exactamente Pero Ya sí Ya se manifiesta Un dolor muy fuerte Cuando quieren echar mano A intentar controlar La situación Es irreversible Y Público Fallece con 40 años 40 años Con un hijo de 13 Y una hija de 16 No 18 y 16 Perdón Exactamente Bueno Hay que asumir Esa pérdida Es una familia Que queda Absolutamente Destrozada Pero tú tenías A tu hijo Trabajando contigo Esto ha sido Muy importante Para ti Ha estado conmigo Siempre Hasta que se ha tenido Que ir a Alemania Hasta que llegó la crisis Y yo lo enseñé Bueno de pequeñillo Ya llevaba las máquinas La angustia también Y luego pues siempre Ya lo metió conmigo Hasta conmigo siempre Y ya se fue Claro Con la crisis Se quedó la criatura Aquí sin trabajo Y yo tenía que haberme ido También Pero bueno Yo dije Papa tú quédate aquí Que esto ya Alemania no es para ti Para tu edad Y ya no Se fue Y yo me quedé aquí Conociste a una señora Andújar A través de amigos Hubo un intento ahí Que duró una serie de meses No cuajó la cosa No cuajó Estabas trabajando En La Mancha En un pueblo tan importante Porque es muy importante Como es Villarrobledo Buen vino Buen vino Buen vino Buenas fiestas Buen festivales de música Un montón de rotondas Para entrar y salir Que antes no estaban Que ahora te vuelven loco Con las Hay un puñado Bueno como en todos los sitios Público en Villarrobledo Una madrugada Me para la Guardia Civil Me hace el gesto En la rotonda Me paro Y antes de que él venga No me digan por qué Tengo la poca vergüenza De decirle Al Guardia Civil Cuando me saludo Digo ¿Cómo estás de papeles? Y se me queda el guardia Mirando Perdón Digo Ese coche tiene la ITV Pasad ¿Estáis todos correctamente? Y me dice el tío Ya sonriéndose Sí Digo Podéis circular Cerré la ventanilla Y me fui Público Venía una persona Conmigo Que cuando la miré Estaba así A mí no me hagas esto Que a mí se me ha parado El corazón Digo Que la gente Tiene sentido del humor A mí no me hagas esta Yo creí que pasábamos La noche en el cuartelillo Jugando a las cartas Con la rata Digo Bueno O sea que mando un saludo A la Guardia Civil De Villarrobledo Que no me detuvo Bueno pues ¿Qué pasó allí? Conociste Tú te hospedabas En un sitio Había una señora Que era la que hacía las camas Allí trabajando Me entero que estaba separada Y tal Digo ya Pues ¿Por qué no Tirarle a los tajos? Como se suele decir Y se lo advertí Que no puede decir Que fue engañada Se lo dije Digo Oye Que si esto funcionaste Tienes que venir a mi casa Pues sí Oye No hay ningún problema Vale Llegó el momento Que se acabó la obra Yo estuve allí un año Claro Mientras que estuve allí Pues fenómeno Pero luego ya Se terminó Y no sé por qué Pues ella no quería Que yo fuera allí Ella tenía coche Y venía ella aquí a mi casa Pero claro Lo que hablamos Al final se acabó hartando Me imagino O no Obvio ella Que no era por venir No tenía futuro Y dejó ya Hubo que romper Último intento Una señora de Linares Con tantas obligaciones familiares Que no Que te dijo Mira No tengo tiempo yo para ti Exactamente Dedicado a su hija Y a sus nietos Y yo era allí el último Y ya le tuve que decir Bueno ¿Y qué pinto yo aquí? Pues quédate con tu hija Y tus nietos Además que se lo dije así Juan No es ni Ni más más ni más menos Porque creo que tampoco Oye Y no hay que enfadarse ni nada Bueno Lleva 16 años solo Busca a este hombre Una mujer Más o menos de su edad Con algún año menos Pues mejor Pero que no es esa La cuestión Quiere una mujer Con ganas de vivir Que le transmita tranquilidad Educada Sencilla Si es de pueblo Mejor Cuanto más cerca Él tiene comprobado Que es mejor Si acaso fuera de lejos O de fuera del pueblo Y tal Y está dispuesta Como tú bien has sugerido A trasladarse Pues estupendo también No lo descarto Yo no descarto Lo que sí Descarto que lo tenga claro Que sepa Que lo tenga claro Porque se va a transponer A Huelva Por decir algo Pues para nada ¿Pero estás dispuesto A compartir? A compartir Es que lo tengo yo complicado Pues yo estoy trabajando todavía Juan Ahora mismo estoy bien parado Pero yo tengo mi trabajo Y si yo estoy trabajando En Madrid Para poner un ejemplo De Madrid a Huelva Por decir algo Ya es complicado Ahí yo pienso yo Ya es complicado De Madrid a Marmolejo Pues si luego tengo que bajar a Huelva Entonces la distancia Hay que mirarla un poquito No se descarta Pero Con el timbrazo Con el timbrazo Ahora no Ahora no Ahora A ver Que muevan el matamoscas Las que se han asustado Me asustó hasta yo Hasta yo me asustado Se han asustado más De las que mueven Se han asustado más De las que mueven Bueno vamos a saludar a esa señora Hola buenas tardes Hola buenas tardes Nombre por favor Isabel Isabel bienvenida al programa Te voy a dejar hablando ya con este hombre Adelante Juan Manuel Pregúntale lo que quieras Se llama Isabel la señora Hola Isabel Hola buenas tardes Que tal Pues mira aquí estamos A ver lo que pasa Que te pregunto La edad Lo que tú quieras ¿Qué edad tienes? 57 Bien ¿De a dónde eres? Soy de un pueblo de Jaén Bueno ya lo hablamos más Dime uno cercano al tuyo Si no quiere decirme el tuyo Para que él se sitúe Jodas Vale Estupendo Vale Más cosas Familia tienes Sí tengo tres hijos Dos están independientes Pequeño Está ahora conmigo Pero tiene también el proyecto Irse a trabajar Tiene ahí un trabajillo pendiente Muy bien Este señor querría alguien Para convivir Y en el futuro Su trabajo hoy por hoy Es la zona de Marmolejo Andújar Para que tú lo sepas Aunque tenga traslados O lo que sea Pero ¿Cómo lo ves? Hombre A mí me gustaría compartir Porque tampoco me gustaría Cerrar mi casa Pero bueno Eso ya pues lo hablaré Sí Muy bien Una mujer de pueblo Ya deduzco que sí Él se refiere a sencilla Que conozca las costumbres De las personas Que trabajan De esta manera Y en el campo Y con maquinaria Y lo que es un pueblo Tú eso lo me imagino Que lo tienes asumido Sí por supuesto Yo eso lo sé Bueno Sí ¿Alguna cosa más? Yo creo que lo básico Si fuma o bebe Bueno pero eso tampoco Vamos a entrar Tampoco No, no Ni fumo ni bebo Tampoco Bueno pues ya está Ya tampoco Ya lo hablamos ¿Tú tampoco bebes ni fumas? Fumas no fumo de nunca A mí un andaluz Que no se bebe una cerveza Eso creo yo que no es Que no es andaluz Muy bien Una copita de vino De fino Está bien Bueno pues Isabel Ya sabes Le damos el teléfono al caballero Él será el que te llame a ti ¿De acuerdo? Muy bien Muchas gracias A ti Que tengas suerte Un beso Buenas tardes Muy bien público Es el turno de la mujer Esta terna de hoy María Rosa Buenas tardes Buenas tardes Vienes de Montilla Córdoba Córdoba ¿Edad? 70 Estado civil Casada y viuda ¿Cuántos hijos te viven? He tenido 10 hijos Los he tenido los 10 No me faltó ninguno Vale Pero Antes de nací Claro Digamos que Ahora lo contaremos detenidamente Han sido A lo largo de los años Tres los que Fallecieron Le quedan Siete Nueve nietos Tres bisnietos Dice Creo que este es el momento De ser feliz Público ¿Hay un momento para ser feliz? O cualquiera Cualquiera de los momentos Debería ser bueno Para ser feliz ¿A qué momento Estamos esperando? Todo aquel Que sufre una desgracia Con 20 Con 30 Con 40 Con 80 Dice Ahora que estábamos Empezando a vivir ¿Y qué has hecho antes? ¿Cuándo se vive? ¿Después de la hipoteca? No hay vida en Marte Que lo sepan Ni hay vida más allá De la hipoteca Por tanto Reaccionemos Ya no puedes más Ahora al cabo De 12 años Sola ¿Qué te pasa? Que no puedo estar sola Me levanto sola Me acuesto sola Estoy todo el día sola Porque mis hijos Están cada uno En sus obligaciones Y no quiero estar más sola Yo sé que No quieres estar sola Pero a la vez Te inquieta ¿Cómo puede ser La convivencia Con un hombre Después de tantos años? Porque es que esta señora Ya lo Lo vamos a refrescar Con 14 años Se casó con su marido Ha estado toda una vida Por tanto Le añadimos Los 12 de viuda 45 años Tú no has tratado Con otro hombre Entonces ella Querría trasladarle a ese señor Que le pide Que tenga paciencia Porque ella Vuelve a tener posibilidad De conocer un hombre Al cabo de muchísimos años Y pide Que vaya Y esto va dedicado A Eva Despacito Despacito Quiero despedir Tu pueblo Despacito Deja que te diga Todo se hace al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero deslumbrarte A veces Despacito Afirmar las paredes De tu laberinto De ser de mi cuerpo Todo un manuscrito Ahora sí, ¿no? A ver, muy importante No ha buscado esto Pareja Esta señora No ha buscado esto Que hoy en día Choca tanto Que una persona mayor Quiera rehacer su vida Que Pero es que dice algo Que es muy raro Escuchar en boca De hombre O de mujer No ha buscado pareja Por cabezona ¿Por qué dices eso? Porque a mí Mis hijos O mi hija Me lo han dicho muchas veces Y yo he dicho Que no Que no Yo siempre me negativo Pero no hace mucho Me dijo Mi hija Mamá ¿Y por qué no? ¿Por qué no te vas Y te vas a Juan y medio Y busco una pareja Que sea Buenecita para ti? Pues mira Lo hicimos Y aquí estoy Quizá no estabas preparada antes No Y ahora te encuentras Con más ánimo El único hombre El único hombre que yo he vivido Ha sido mi marido Y he estado 45 años Con él Pero has dicho también Que tienes que reaccionar Porque no quieres seguir sola Porque no quiero estar sola Bueno Se le ha acercado Un señor Pretendiéndola En una parada de autobús No quiere decir El sitio de la parada Para que no salgan Las de llano Corriendo para la parada No, no ríais tanto No ríais tanto Que si supierais El pretendente Dile quién era el pretendiente Lo que te dijo aquella señora Ah Que era El más rico de Montilla No sé si dice no Porque es el más rico O porque es de Montilla No lo sé Es que les encanta Montilla El ardellano No señora Hay una señora ahí Haciéndome gestos Dímelo luego Juan Dime la parada del autobús Dímelo luego Que no Están de verdad Te lo digo Bueno La soledad A esta mujer Le influye Le influye Para mal Nudo en el estómago Malestar Pero si tú Te has llegado A arreglar Para salir Y estás preparada En la puerta Y volverme a entrar O sentarme En los bancos De frente de casa Y no he salido ¿Por qué? Porque No me salía De aquí No me salía Se me cogía un nudo En el estómago Y no Estando arreglada Se da la vuelta Dice que la pérdida De su marido Y de sus tres hijos La tiene completamente La tiene completamente Bloqueada No encuentra impulso Ganas suficientes Para retomar Sus aficiones Porque tú Antes por ejemplo Ibas al colegio De adultos Sí señor ¿Ya no vas? No Desde que mi marido Vaya malo Tienes Por ejemplo Cuando pasas días En casa de tu hija Está el hogar Del pensionista Y de frente Frente por frente Mi hija está aquí ¿Y? Ni voy al baile Que lo echan los viernes Y los sábados Pero te gusta la música Hoy sí Y cantar Me gusta mucho Bien ¿Y por qué no vas? Porque no me sale Bueno Porque yo siempre Que iba a ese sitio Iba con mi marido Ya Te has enganchado Al programa Desde que vives Con tu hija Sí El único que ve Ah Y ha sido tu hija La que llamó Por primera vez Exacto Y la que te ha convencido Es Rosy ¿O quién? ¿Quién te ha liado? Mi Rosy La que está ahí Vale Tienes dos hijos En Barcelona Una en Jaén Otra en Valencia Y los demás en Montilla Bueno A ver Rosy Voy a hablar con Rosy Rosy buenas tardes Buenas ¿Qué tal? Bien Ella llamó Pero tú llamaste antes Sí Lo que pasa es que ¿Qué hiciste con los datos? Yo qué sé Yo me lié con el contestador Bueno ¿Por qué le ha costado Tanto a tu madre venir? Porque esto que vas a decir Es lo que piensan Muchas mujeres Más que los hombres Yo digo que por antigua Porque ella cree Que está engañando A tu padre Se piensa que el luto Lo tiene que llevar Hasta que muera ella ¿Qué les parece esto público? Que todavía estamos En la creencia De que hacer algo Como esto Es Bueno Un desaire Para la memoria Del marido Una mujer no tiene derecho A estar acompañada Por muy mayor que sea ¿Ha venido público Antonio? Sí Gracias Muchas gracias Están escuchando No sé si es que Prestan mucha atención O que son muy tímidas Bueno Tú ves el programa Sí Te distraes Sí Y ella Cuando tú le decías Mamá y tal No se animaba No Ella decía Cuando a lo mejor Algún invitado decía Dice Eso es lo que me pasa a mí Dice Pues le ha ido a ver tú Bueno Y ahora ya se ha convencido Y la tenemos aquí Al final la ha animado Bueno Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Vamos a ver que Esta señora Por unas circunstancias Que vamos a contar ¿Naciste? ¿Dónde naciste? En Lanzarote Islas Bancanarias Bien ¿Y cuántos hermanos erais? Míos Once Once hermanos Viene esto ya de familia Y los que murieron Antes o después Su madre vivía en Las Palmas Llama a su tía por teléfono Su madre estaba cumplida Y dice No te preocupes Que voy para allá Y por ir a casa de la tía No Al entierro Al entierro de su padre Ah al entierro Llama por el entierro Y va Y se pone de parto Y me tiene en Lanzarote En el entierro de tu padre Prácticamente Sí Allí se puso mala Y la llevaron para el hospital ¿Qué les parece público? Yo nací en el entierro de mi abuelo Vaya Qué cosas eh 70 años ya que murió ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era De los que llevan los barcos En el ministerráneo El timonel Qué bonito eso Ahora no sé si es todo por ordenador Todo va programado Y ya no hay Pero en caso de que haya un problema Con el timón Se tiene que poner a los mandos El timonel Es que me ha gustado toda la vida Ese nombre Timonel Timonel Grumete Son unos nombres muy bonitos El ministerráneo Bueno Transportaba pasajeros y mercancías En sus bodegas Este hombre que podía faltar Dos y tres meses Dos y tres semanas Y La infancia ha sido buena Porque tú dices Que no has pasado hambre No Abundaba Te daba Yo esto me llama la atención En serio Que te daba Biberones con gocio Con gocio Y cómo digería Una criatura el gocio Pues mi madre A todos nos ha criado Con la teta Y con los biberones Los biberones Saben lo que es el gocio Es una comida Propia De las canarias Que ya Se consumía Antes de que fueran De la península allí Ellos son de origen bereber Los guanches Y eso se hace Con cereales Tostados O sea primero Tostados molidos Limpios En fin Que eso lleva un proceso Y suelen ser maíz Suelen ser trigo Pero hay de lentejas Y hay de todo Absolutamente todo Y ahora no sé cómo lo harán Pero trigo en maíz seguro Seguro El millo Que le llamáis vosotros Millo Bien Pues esto se tritura Y esto se conserva muy bien Se transporta muy bien Se almacena muy bien Y de hecho Puede aguantar temperaturas Muy altas Y humedades Y en fin Está hoy en día Mucho en la dieta Es una harina Para que se hagan ustedes De color más oscuro Que la nuestra Más tostada Y es curioso Porque a día de hoy Sigue moliéndose Como entonces Tienen que ser piedras Y colocadas de forma horizontal Porque si no Pierde propiedades Y esto es De cuando los guanches Y se sigue haciendo igual Se consume mucho allí Bueno Pues se lo echaban al biberón Que es lo que me llama la atención Como digiere una criatura Para todo Bueno Tu padre Estaba en el mar Soltaba el timón Y se agarraba a tu madre Bueno Se enganchaba Joé Hombre Que son once Dios que murieron Su padre Timonel Conocía muy bien El rumbo Era raro Que se despistara Él de la ruta Correcta ¿Vale? Bueno En su casa Esta mujer Recuerda Colchones Por el suelo ¿Cómo os distribuíais? Pues la casa Era muy grande Más grande Que este salón Como de vecino Pero vivíamos solo Solo había Tres habitaciones El cuarto de baño La cocina Y dos patios Super grandes Entonces Los marones Dormíamos en una habitación Las tembros Dormíamos en otra Y mi padre Y mi madre Y el niño Que hubiera en ese momento Siempre había un niño de guardia Siempre El padre La madre Y ella dice Dice Que durante Décadas Su madre No Tenía Un pecho blanco Y otro moreno Porque siempre Tuvo una teta afuera Dando de mamá Siempre Siempre estaba Con la teta afuera Siempre Hombre Siempre No Porque ahí es una hora menos Mi madre La ha visto yo siempre Con la teta afuera Las que se ríen Es que Un mar de una teta Bueno No quiero sacar Público Pero su padre Su padre pasaba Tiempo en alta mar Muchos Meses tal vez Cuando venía Podía venir A media mañana Podía venir A media tarde O de madrugada O de madrugada Una de las madrugadas Que viene Con una iluminación Pésima Este hombre Ve En el barreño Flotando boca abajo Una criatura Del tamaño de un bebé Tu padre No se murió De milagro ¿Qué era? Pues desde entonces Se puso más del corazón ¿Qué era? Un muñeco Que nos trajo Él cuando viajaba Traía un regalo Para todo Pero cuando no podía Pues no podía Porque mi madre Le escribía Que no traía el regalo Que hacía falta el dinero Entonces nos trajo Una muñeca así A mí de cartón Y yo a mi hermano Jugando en el patio Y cuando nos fuimos A la cama El muñeco Lo tiró mi hermano A un barreño Y fue la noche Que vino tu padre Y mi padre Vino de madrugada Y empezó Juliana Que se enoja A un crío Juliana Mi madre Asustaba corriendo Y tu madre Esta que contó Todas las cabezas También asustó Y mataba Cada uno En su habitación Y fue Y era el muñeco Que había tirado A mi hermano Como era de cartón Se pujo Y se creía Que era un niño Ahogado Pues desde entonces Se puso mi padre malo Si se puso malo Pero no paró Venga venimos ahora Es también una herramienta Para construir sociedades Esa no es A ver por favor Que queremos ver a Chari Chari ¿Qué tal la empanada? Vale Ahí está Chari Oye dice que la empanada Buenísima Y Pepe Ha sido interceptado Ahí lo ven Mira Ceci Cómo huye Por el fondo Y por favor Apartate un momento Pepe Que se vea Que nuestra compañera ¡Ay! Gurriatas Moviendo el bigote Bueno No pasa nada Sí Sara Anda Estápate detrás De la cámara Que no se te nota Que estás ahí ¿No? Bueno El caso es que Público ¿Saben la hora que es? ¿Acaso? Las cinco y cuatro minutos Estamos en directo Estábamos hablando Con una mujer Les recuerdo María Rosa Viene de Montilla Córdoba 70 años Viuda hace 12 Tuvo 10 hijos Le viven 7 Cree que hay que reaccionar Ya en su vida Está harta de estar sola No puede más No ha vuelto a tener pareja Cuando ella Hace así una consideración De por qué no lo ha hecho Tal vez porque no estaba preparada Y eso que se le ha acercado A algún señor Pretendiéndola Pero ella no tenía ganas Lo que pasa que Las circunstancias dramáticas De su vida Influyen mucho En su capacidad Para relacionarse Hasta que ha llegado Un momento En el que ella dice Que tiene un nudo En el estómago Cada vez que cierra La puerta de su casa Y está condicionada Por esta soledad Hasta el punto De que no se ve Con ánimo Ni para retomar La escuela de adultos Ni para ir al baile Tiene enfrente El hogar del pensionista Tampoco Y ahora que se ha enganchado Al programa Ya así se ha animado Su hija y ella Se han puesto de acuerdo Y ha superado Esta fase En la que creía Que estaba Fallando un poco A la memoria De su marido Faltando al recuerdo Nos contaba Que nació en Lanzarote Porque su madre Acudió al entierro Del abuelo De esta señora Y estando allí Se puso de parto El padre de esta mujer Marinero Se pasaba la vida Embarcado como timonel Pero cuando venía Se acabó un ratito Para juntar Once hermanos Que fueron Infancia Buena Los mayores Peor que los pequeños Porque se han comido Hasta las cosas Que tiraban en el suelo Acá es que la encendía Y nos ha contado Lo de los colchones Por el suelo Como estaban distribuidos Como dormían Como podían Y el susto Y el susto que se llevó Su padre Que tal vez Le provocó Una dolencia Cardíaca Porque una noche Con poca luz Se acercó Y viene un barreño Flotando Lo que él pensó Que era el cadáver De un niño Y era la única Y se iba Y dejaba Y dejaba dos hijos Al cargo De una niña De siete años La vecina Entraba Entraba Preguntaba Cómo estábamos Si mi madre No había hecho El desayuno Porque mis hermanos Estaban durmiendo Todavía Ella no lo hacía No lo daba Y se iba otra vez ¿Estabais encerrados Hasta qué hora? Hasta las dos y media A las tres Tienes trece años Te estás bañando En la playa Me quiere decir ¿Qué pasó? Pues nada Que mi padre Hice una casita Y nos íbamos En el verano A la playa Porque le dijo A los médicos Que tenía que irse A la playa Por el corazón Que le daba El aire mejor La más Y entonces Teníais dos burros Teníais Sí Ahora te lo cuento Entonces mi madre Nos íbamos todos los veranos Por mi padre Y mi madre Compró dos carros Con dos burros Y se los puso a mi hermano Que vendían fruta Por la calle Porque antes Se podía vender las frutas Ahora ya no Y estaba yo en la playa Y estaban los burros Rebuznando Y dice mi marido Un señor Bueno sí Un señor Dice Ese es el burro De tu padre Y digo No Que es el burro Del tuyo Y entonces Cuando el otro día fue Ya no me dijo Lo del burro De mi padre Ya se iba acercando más Se iba acercando más Ya nos veíamos Escondidas Porque mi familia De los andaluces Y de los soldados No se fiaban Porque iban Público Soldado andaluz Dice ella Que esto no lo podías decir allí Porque dice que los andaluces Iban A reírse A dejar bombo Y ahí se A reírse de las muchachas Los andaluces Que los No, no Todos Todos los Ni los extremeños Con 20 años Público en Canarias Que las mujeres Es que Hay que decirles también A quienes estén viendo el programa Que he dicho 14 años Sí Los 14 años de Canarias ¿Verdad que no son los 14 años de la península? Que allí con 14 años son mujeres Sí A los 14 años ya podemos Bueno, a mí me cortaron la boda Porque no tenía la edad Porque yo cumplo la edad Pero que allí se casa mucha gente Con 14, 15, 16 No, a partir de los 14 Ya no Ya, ya Pero que durante mucho tiempo Se casaban muy jóvenes Como en Venezuela Y como Yo me faltaba un mes Para cumplir Con la cadena que roza el micro Perdona que me lo dijo Ya no me acuerdo No, nos estabas diciendo Lo de la boda Con 14 años Lo de la boda Pero vamos Antes de la boda Sí Tu novio tardó Os tenéis que ver a escondidas Ah, sí Y tu novio tardó Tiempo en decirle algo a tu madre Sí Y fue a hablar con mi madre Y mi padre Que lo pilló allí ese día Y entonces mi padre le dijo Yo, eso es cosa de mi mujer Como él siempre se había desentendido Nada más que nos traía El pienso El pienso Entonces mi madre Se puso a hablar con él Y yo lo escuchaba Y decía Es que nosotros no queremos Que le falte el respeto a mi hija No queremos que te rías de mi hija Dice Oiga, ¿cómo le voy a faltar Yo el respeto a su hija? Si yo tengo dos hermanas en Córdoba Y no quiero que nadie le falte el respeto Dice Ah, bueno Vale Yo lo que quiero Que respetes a mi hija Noviazgo con Parabina Es que nunca Os visteis solos Nunca 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 Ni Nos casamos por los civis Y todo Y nunca iba solo a ningún lado El primer beso que se dieron Fue en un descuido De quienes habían sido encargados Por el padre y la madre De vigilarles De vigilarme Los besos eran Visto y no visto Exacto Por el hueco de la puerta Sí, señor Malamente Malamente Eh Público Ella No Era partidaria Del beso con lengua Ya no digo más nada Que no quiere besar ¿Has besado alguna vez con lengua? No Ni a mi marido siquiera A nadie No me gusta ¿Y cómo sabes que no te gusta Si no lo has probado? Porque me da asco Me da asco De meter la lengua en la boca De otra persona Yo no ¿Cómo te va a dar asco? Mira, trate a este que Es que tenemos aquí uno Que le metemos siempre La lengua en la boca Es que no sé si he trabajado Y es que tenemos aquí un hombre Que le metemos toda la lengua Bueno, es una cosa Hombre, yo para que pruebe la señora Qué malo eres Público ¿Está tan mal besar con lengua? Yo tengo que ir más por llano Allí hay un vídeo Sí, es verdad Pero cómo te va a dar asco La boca de la persona que quieres Pues no lo he podido Soportar nunca Y yo a mi marido Lo querió con locura Pues sí, pero Si no tenías esa costumbre No lo hacías Bueno, el caso es que La señora nos contaba esto No había esa costumbre Pero sí que se daban su beso Cuando estaban Que tenían una mínima oportunidad De la vigilancia A tu novio Yo es que de verdad Los que tienen suerte Tienen suerte Se lo llevan a Sidi Ivni De Montilla A Canarias De Canarias a Sidi Ivni Tres meses Al desierto Desde allí te escribe Una carta que tú le enseñas A tu madre En la cual Este hombre te dice Tienes que tomar una decisión Yo tengo billete Pagado por el ejército ¿Para irse para el pueblo? Con los godos A irse con los godos A la península Solo me quedo Si te casas conmigo 14 años A ustedes su hija Les enseña una carta De su novio Y le dice Mamá Mira, tengo 14 años Dice mi novio Que si Que si pierde el billete Y se casa conmigo O si usa el billete ¿Qué le decís? Está vuestro Nuero Comiendo billete ¿Estamos de acuerdo? 14 años Viene vuestra hija Para deciros Si se casa ¿Y qué hacéis? Bueno, vosotras Ya veo que no hacéis nada Pues no Porque se case Nosotros somos El público de llano Aquí estamos Que no la de todas Bueno, pues Atención ¿Qué dijo tu madre? Mi madre entonces Le mandó un telegrama A él A donde estaba En Cideíne Y me preguntó a mí ¿Qué hacemos? Digo, pues yo sí Yo me quiero casar con él ¿Con 14 años? Le contestó a mi marido Que sí Que nos casábamos Pero luego llegó Lo de la iglesia Ahora te verán el papel Y me casé Con los 14 No los tenía todavía Porque yo los cumplo en agosto Y me casé en julio El día de San Enrique ¿Que no tenías qué? No tenía los 14 Tenía Me faltaba un mes Con 13 años se casó De verdad Yo cumplo la edad Los 14 de agosto ¿Qué retraso llevo yo? Público Sí Pero retrasado Madre mía Le llega Fíjense Si Divni está En el En el Sáhara Ellos están en Canarias Manda el telegrama Y tardó Dos días En estar el novio En la puerta O sea Hay que atravesar El desierto Embarcarse Y llegar a tu casa Pero allí donde vivimos nosotros Desde la azotea Se ve África Bueno se verá África Pero hay que venir Claro Yo no estaba muy lejos Público Están ya a punto de casarse Y de repente El cura Después de dos Doble amonestación Casi te vas a la calle Con una roja Y te dice Que no me puede casar Porque no tengo los 14 años No se había dado cuenta Nadie Que no tenía Pues atención El obispo Toma cartas En el asunto Nunca mejor dicho Y le escribe ¿A quién? A Juan 23 Le escribe a Juan 23 cartas Hasta que una de ellas La lee La lee Que si era mujer Que me podía casar Y como era mujer Me pude casar Qué bien pensado O sea Si llega a ser una escolopendra No se puede casar No Ya lo dijo la Biblia Huí de aquellas escolopendras Que quisieran casarse Madre mía Yo todos los días Me quedo cuajado aquí Como ustedes en casa Igual Bueno Entonces Que si tú eras mujer ¿Qué problema había? Ninguno Porque me podía casar Muy bien Y el cura dijo Lo que ha dicho el Papa Dicho el Papa Eso bien Yo no sé si le escribió El hombre venía El nombre del Papa Pero no sé si era el Papa Que le escribió Sí, sí, sí Estas cosas son Porque tú luego puedes presentar Este papel Entonces estaba Juan 23 Y me casan en el 60 Sí, sí, sí Bueno Boda sencilla Pero feliz Para ella muy buena Ah, sí Me imagino que de Montilla No fue ni el gato Claro, cualquiera se encaja En aquella época De Montilla a Canarias Aquí que no había Ni para comer casi Ella 14 años Ahí tienen la imagen Miren por favor Que 14 años 13 años y 11 meses Esa señora Es una mujer Es una niña de 13 años ¿A que no? Madre mía El clima Da mucho este tipo de historias La noche de bodas La noche de bodas Se sentó en el sofá Y tuvieron que sacar Los mansos Para llevarla al dormitorio ¿No querías ir al dormitorio? No sabía lo que era Y yo estaba más asustada Pasé una noche de boda Fatal Con los invitados Porque yo decía Ay madre mía Porque mi hermana me lo explicó ¿Qué te explicó tu hermana? Pues lo que pasaba Lo que pasaba Yo estaba asustadita O sea tu hermana Ya se había casado Mi hermana Pilar Que en paz descanse Se había casado Y entonces te dijo a ti Mira va a pasar esto ¿Tú hasta ese día No sabías nada? Nada ¿Tú no? Nadie 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 me he decidido Con 11 hermanos que tuviste No pillaste a tu padre Y a tu madre Nunca Nunca Público es muy difícil Pues no Si tu padre no está en el mar Si no está flotando en el agua Está flotando en el otro lado Pero con la llave está Hombre el padre era De los de flota que te flota Y no Qué pena de público Qué cantidad de gente Desinformada se enfrentaba Y tu hermana ¿Qué te contó? Pues lo que pasa Lo que pasa Tú ya más o menos lo sabes Lo que pasa en la noche de boda Voy a elegir a una mujer de llano Que nos lo va a explicar Espera Si le das el micro A la de rosa se muere Fíjate lo que te digo ¡Ay, Omar! ¡Ay, Omar! Que lleva todo el programa A ver si no cae Es que le dije al principio Que iba a bailar reggaetón Y desde entonces Ha hecho así todo el programa Público Muchas veces metía más miedo Quien te explicaba Lo que iba a ocurrir Que lo que luego ocurría de verdad Sí, porque mi marido Tuvo mucha paciencia conmigo Yo ya he contado aquí Que en Lucar Una hija le preguntó a su madre En nuestro pueblo Mamá ¿En qué consiste la noche de bodas? ¿Qué pasa con el hombre y la mujer? Y le dijo la madre Y esto es cierto Esta explicación ¿Tú has visto el portón de la iglesia? Y dijo la hija Sí ¿Tú has visto que tiene la llave puesta La grande? ¿Eh? Sí Dice Pues la noche de bodas Es que te caiga el portón Con la llave puesta Esto es verídico Imagínense la explicación Para una criatura Pues la hija fue a la noche de bodas Sin tener ni idea Lo que le pasó a ella Pero su marido fue paciente Aquello se pospuso Con 14 años Embarazada De un mes Se despide de la familia Para irse a Montilla La familia de él La recibió maravillosamente La suegra mejor que el suegro Que era un poquito Mi suegra Era para mí Mi segunda madre Era buenísima Te pones A trabajar Sí Y vas a recoger Tu hija A casa de tus suegros Se atraviesa tu suegro En la puerta Y dice Que no me la llevaba Que ya la había estado cuidando Y que seguía allí Entonces no me la llevaba Pero un momento Que no te la llevaba A mi casa Porque tú eras una cría Que eras muy chica Ah sí Porque yo no era Era mujer para criar a mi hija Y atiendan 15 años Canaria En Montilla Esta señora Mi suegro No me da a mí Mi hija A la comisería A la Guardia Civil Se encamina Para la Guardia Civil Y hay cosas que asombran Porque Si en aquel entonces No tenían amparo ninguno De repente Había veces que sí Porque la Guardia Civil Cuando te escucha Te dice Se vino conmigo los dos Para casa Se va una pareja A casa Y entonces llamó a la puerta Y mi suegro cuando los vio Se quedó Y dice Venimos A que usted le entregue A la niña a su madre Dice Este no es mujer Para tener Para estar criando a mi nieta Dice Si ha sido mujer para parirla Es mujer para criarla Y dice Ya me da yo a mi suegra Único La ignorancia También hace mucho Porque ella no le tenía Ni El suegro tenía Todo el mundo acogotado Pero ella Como tenía 15 años Y no le tenía ningún miedo Y todo el mundo se quedaba cuajado Ha llegado la niña De 15 años Le ha plantado cara Al suegro Y se ha llevado a la niña Y una vez Fue a levantarle la mano A mi suegra Que no le di nunca pegarle Pero aquel día Le levantó la mano Y digo Abuelo Que no se lo curra Que no se lo curra Que tengo la pareja En el dormitorio Bajó el puño Y se fue Bueno Pues Pasaron Muchas necesidades No se puede hablar De hambre Pero muchas estrecheces Mucha penuria Sí Iba Aquel abuelo Tenía mandanga Él era carpintero Y le pudo haber dado Mucho trabajo A su marido Que también le era Nunca le dio trabajo De la carpintería Del padre Cuando se enfadó Con él Y se tuvo que ir Público Y esto ha caído Ya en desuso Pero era así Había carpinteros Que iban con sus herramientas Recorriendo los cortijos Reparando un aparador La silla de anea Una silla Un platero Un platero Los plateros de madera Una mecedora Un cogedor Las tregaderas Todo de madera Todo eso Madre mía Y por la comida Y él no le emprestó Y él no le emprestó Ni la herramienta Del niño De 16 meses Si tú Pero no Si te parece Su hijo murió Con 16 meses Por un accidente Y esto hundió A esta mujer Del todo Menos mal Que apareció Otro hijo Al que le puso El mismo nombre De fallecido Y esto le ayudó A esta mujer A levantar cabeza Con 24 años Y tres hijos Y uno fallecido Emigraron a Barcelona Donde ahí sí Empezáis A sacar el cuello A poder Medio vivir Gracias a mi cuñada Filo Que se lo tengo Que agradecer Toda la vida Que fue la que nos ayudó Con 34 años Tuvo su décimo Y último hijo Voy a leer este párrafo Atentos Por favor Porque esto Si tú le dices A un guionista Que escriba esto Lo echas a la calle Por inventarse Tontas Esto no puede ser Esto no se puede dar En la vida real Atención Con 34 años Tuve a mi último hijo No había televisión No había medios Si no tuve más hijos Fue porque me operaron Porque mi marido Quería tener Un equipo De fútbol Atiendan ahora Mi hijo Es 20 días Mayor que su sobrino Mi hija mayor Y yo Estuvimos embarazadas A la vez Y mi hijo Y mi nieto Hicieron la mili Juntos en Cerro Muriano ¿Cómo lo ven? Esto es imposible Que tú digas Mi hijo y mi nieto O sea El tío abuelo Y el nieto Haciendo la mili juntos Es que está en Valencia Madre mía Compárenlo con su familia Yo estas cosas Lo hago mucho Y entonces Nos damos cuenta Lo que sería Que tu hijo y tu nieto Estuvieran haciendo la mili juntos ¿Cuánto tiempo He estado yo pariendo Para que mi nieto Coincida con mi hijo? ¿No? Pues ya lo ha dicho ella A dos pechos Por año Criando dos a la vez Madre mía Bueno Cuando ya el pequeño Atención Como se había aburrido Tanto toda la vida Con 41 años Entra el pequeño a trabajar O sea Entra el pequeño en el colegio Y tú dijiste Bueno me voy a poner a trabajar yo Como no habías trabajado Yo enseñé a mi Raúl Que era más grandecito Que el pequeño Compré el microondas Yo le hacía la comida Le enseñé Cómo lo tenía que calentar Y todo Y él llegaba a mi Raúl Le calentaba a su hermano La comida Para él Y yo trabajando Yo llegaba a mi casa A las cinco o a las seis Lo ha dicho muy catalán Plegaba Plegaba Que me gusta mucho El término Porque público Esta señora que ustedes ven aquí Dice haber trabajado Para personalidades muy importantes Entre ellas una Que parece que cae en el olvido Yo no quiero que lo olvidemos Yo creo que no Porque es una mujer Fue una mujer Maravillosa Tuve la suerte de conocerla Era muy graciosa Sí, sí Tenía un carácter Y un temperamento Que se llevaba por delante Los rodajes de cine En el teatro Ocurrente como ella sola Divertida Mari Sanpere Vamos a mostrarles Ahí la tienen ustedes ¿Se acuerdan de ella? Mi jefa Esa era su jefa Ahí la tienen ustedes Histriónica a mano Poder divertida Graciosa Agotaba a quien se le pusiera por delante No estaba nunca cansada Nada Era una cosa inaudita Podía estar de noche viajando De día actuando Tenía un montón de años Se sabía los textos de memoria Y luego improvisaba Con cada cosa que le decían Inventaba otra nueva Otra cosa Magnífica persona Y actriz Le mandamos un beso A su familia 44 años Tiene esta mujer Que se sienta aquí Hoy con nosotros Cuando Sufre la pérdida De su hija De 26 años Pensando que estaba embarazada Lo que tiene Era una enfermedad terminal Y fíjense Más vueltas Que da la vida Otra hija tuya Se casa Con el yerno viudo Y cría a mis nietos Y cría a los nietos ¿Da tiempo en una vida A ver cositas? Madre mía Bueno Volvieron a Montilla Porque como ella dice Barcelona A dos personas de cierta edad Se les hizo grande Teníais aquí ya algunos hijos Sí Y en unas vacaciones Que hicisteis a Canarias Tu marido Se encuentra mal Se encuentra mal A él le gustaba mucho el pescado Y más allí en Canarias Si tú has estado Sabe que lo tienen en una vitrina Y se está moviendo el pescado A mi marido le encantaba Y yo le pedí a él Los pescados que a él le gustaban No sé si habrás escuchado allí Las viejas No, no lo sé exactamente Los pescados viejas Que son como los bezubos Ah, vale, vale Que creí que el restaurante Era el vieja No, el pescado Vale, vale, vale Y a él le encantaba Las viejas a la plancha Y algo pasó Que él se encontró mal Que yo le encargué En el bar El pescado para él y para mí Y no se lo comió Y yo decía Papá, ¿cómo que no comes? Que no tengo ganas Que tengo un dolor aquí En este lado Aquí Lo tenía él Y que no tengo ganas Nada Así en todos los días Entonces nos cogimos Cambiamos los billetes Y nos vinimos para Bien Diagnóstico muy malo Y fíjense lo que cuenta Porque es verdad Sí Todo el mundo le decía Que era un virus No te preocupes Que están tratando el virus Te vas a curar del virus Y él se callaba Y miraba Y veía a todos los hijos en casa Y él pensaba Por un virus No están todos mis hijos en mi casa ¿Verdad? Sí Si están todos aquí en la casa Esto no es un virus Que no era tonto Pasa que no le dijimos nunca Lo que tenía Falleció con 68 años Al enviudar Uno de sus hijos Se fue a vivir con ella Vino desde Barcelona Estuvieron juntos Durante tres años Pero hace dos años Público Hace dos años Fallece A la edad de 41 Otro de sus hijos Por un infarto Atribuible A un problema De apnea Bueno Esta señora ha sufrido mucho Se encuentra estupendamente de salud Tanto como para Tras 12 años sola Le gustaría encontrar Un compañero Con quien disfrutar De la vida Un hombre bueno Cariñoso Amable Por favor ¿De hasta qué edad? Recordemos Yo con que tenga mi edad A un par de ellos más No me importa Tú tienes 70 72 73 Hasta 75 Si ese hombre Se encuentra bien Si es de cerca Mejor Poder ir Poder venir Salir Para convivir Y compartir No querría dejar su casa sola O 80 Me da igual Porque mi marido Me llevaba a mí Casi 10 años Bueno Pero siempre estás a tiempo De aceptar Lo ideal Que no fumara Ni bebiera De acuerdo Pero esto es lo ideal Tampoco es Algo Determinante Vamos a hablar Con el caballero Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Andrés Salamanca Pues Andrés Bienvenido Te dejo hablando Con María Rosa Adelante María Rosa Es Andrés Hola Andrés Hola Buenas tardes Buenas tardes Encantado Encantado Por verte Y yo también De oírte ¿Y qué edad tienes? La misma que tú 70 años Igual que yo La hija en el 46 Muy bien No fuma Bebe No he bebido en mi vida Fumar fumo un poquito Pero escucha que te explique Yo no me importa que bebas Pero no aborrachándote Pero si no bebe leche No le metas caña Encima Bueno No bebe Fumar te ha dicho Que fuma un poco Un poco Me da igual La cuestión que seas bueno Y que te portes bien conmigo Más cosas Yo lo único que te puedo decir Que si vienes por aquí Por el pueblo Pregunta por mí Que te dirán cómo soy ¿De qué pueblo eres? Baena Ah, de Baena Está cerca de Montilla Muy bien Está murmurando la de Llano Sí, sí La conozco La conozco Montilla Bastante bien Busca Busca este a mujer Un hombre familiar Un hombre que acepte Evidentemente Que ya tiene trato con sus hijos Y si tú tuvieras hijos ¿Tienes hijos? También Sí, sí Yo tengo hijos Pero están casados Y están casados Pero que no me importa Igual que yo Muy bien Para convivir Andrés Sin problema Yo lo mismo me da Estar allí Que estar aquí Yo tengo mi casa Ella tiene la suya A mí me da igual Estar aquí Estar allí Aunque nos llevemos bien Con eso y bastante Eso mismo Muy bien Pues Andrés Le damos tu teléfono A esta mujer Y ella te llama ¿De acuerdo? Correcto Yo espero su llamada ¿No? Ella te llama Venga De acuerdo Gracias Gracias a vosotros Y a ella Por estar ahí Para poderla conocer Pues suerte Andrés Suerte con ella Bien general Buenas tardes Bueno Pues Vamos conociendo ¿Son interesantes Las vidas de los demás Público? Sí ¿Sí? Ha hecho una así De llano Se ve que la vida De una vecina suya No le interesa mucho Bueno Es que ellas se creen Que yo no me di cuenta Desde aquí Les da una rabia Cuando las pillo En todo lo que hacen No acaba el programa Todavía Bueno Pues El hombre Que va a ocupar El tiempo De este programa A continuación Es un señor Que dice Que gracias a Isabel Ha vuelto a recuperar Lo que él entiende Por vida Buenas tardes Buenas tardes Segunda vez Que te tenemos aquí Exacto Pero Ahora vienes De otra manera Ahora vengo De otra manera Por supuesto Dices que ahora Tu vida tiene el color El color de la felicidad Por la felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar El visitante argentino Aplaudido con más emoción Si cabe Porque este es paisano Ha llegado a ser gobernador De la provincia de Tucumán Palito Ortega Palito Ortega Después de componer esta Palito Ortega Palito Ortega Muy delgadito Muy vivo Moviéndose Me acuerdo de él perfectamente Iba a estar aquí esta tarde No le ha sido posible La felicidad La felicidad Que tú atribuyes A esta etapa De tu vida Es por la compañera Que tienes Si por supuesto Claro Ella Ahora descansas Por la noche Cosa que antes No, no Antes era Una huerta Detrás de otra De madrugada Ponerme de pie Salí a pasear Al parque Que tengo enfrente Porque No Ni dormía Ni Es que no estaba Una intranquilidad Una cosa Una amargura Amargura Una falta Tenía una falta Y Bueno ¿Cómo se llama la señora Que te tiene tan estupendamente? Ella se llama Isabel Isabel Vivía un hijo Contigo Esto siempre puede ser Motivo No tiene No es necesariamente O sea No lo podemos Decir que ocurra siempre ¿No? Pero Puede provocar situaciones Y tú dices Que todo lo contrario Que se han adaptado Sí A mí Me está provocando Quizás sea Más bien celo Porque es que Él se lleva mejor con ella Que yo Él habla más O sea Siempre están Ellos Siempre están charlando Para arriba Y yo estoy allí al lado Esperando a ver Cuando me toque a mí Y bueno Pues vale O sea Que es como suyo Porque ella tiene un niño De esa misma edad O sea Se han relajado estupendamente Los dos Y se han aceptado Exactamente lo mismo Vamos Bueno Este cambio Comenzó A principios del mes de agosto Que este hombre estuvo aquí Y nos contó esto Dices que la suerte Parece que a lo largo de tu vida No ha estado muy presente Exactamente Pues la verdad es que no Y ya todo esto Sumado a que el amor De tu vida Lo perdiste Por una enfermedad Una enfermedad De esta Que hay solamente dos Que solo padece Una persona Entre un millón Entre un millón Le tocó A su mujer Todo parecía perfecto Dos hijos maravillosos Eso es Hasta que ya Tú sigues trabajando Hasta que empezáis a notar Un comportamiento extraño En tu mujer Ya empecé a observar Que ella Me iba para arriba A limpiar Se quedaba ahí Quieta Como bloqueada Quieta Bloqueada Bloqueada Estaba muy nerviosa Y ella Se agobiaba por todo Y en principio Dicen que era una depresión Sí exactamente Que era una depresión Que era una depresión Y tuvimos un médico Otro médico Decidimos a llevarla a médicos de pago Total lo mismo Pero que con el tratamiento Además Ningún tratamiento Hacía que mejorase tu mujer Ninguno Ninguno Hicieron todo tipo de pruebas Y sabías que iba a ser duro Aceptar la enfermedad Porque desde luego No esperaban ningún diagnóstico bueno Pero el diagnóstico fue el peor El mal de las vacas locas Que no tienen solución O que hasta ahora No ha habido solución Dos años Intentando asumir La pérdida de tu mujer Sí Te sientes muy solo A pesar de que tu hijo Tu hijo El que nos estará viendo en casa Convive contigo ¿No? Sí Él convive conmigo Pero él tiene su estudio Su trabajo ahora Entonces claro Él llega a la casa Él hace su almuerzo Se sube arriba A su cuarto de estudio Y bueno Cuando sale Sale a sus cosas Y entonces Prácticamente conmigo Lo que están son 10 minutos ¿Los fines de semana? Son mortales Los fines de semana ya que Porque Solo donde va Pues yo siempre he ido con ella Nosotros Éramos un matrimonio Que estábamos siempre solos ¿No has sido durante ese tiempo Capaz de acercarte a ninguna mujer? No, la verdad es que no Yo soy una persona Que me cuesta mucho Abrirme Si estás hoy aquí Sergio Es por tu familia Se demuestra, ¿no? Porque ahí tengo mi hermana Mi hija Mi cuñada O sea que Sí, ¿no? Vienes arropado, ¿eh? Que si no quisiera La historia media grada Bueno, llegaste a casa Cuando uno llega Se pone manos a la obra O deja pasar un rato ¿Qué hiciste? Sí, no, bueno Yo a mi hija La traje porque estaba de vacaciones Entonces La tuve que acercar A la zona de vacaciones Y al día siguiente Entonces llamé a la del directo Dos semanas insistiendo Y tú dijiste A mí esta señora No tiene mucho interés No, la verdad No, no se dejaba ver No sé No le cuadraba nada De lo que se hablaba Bien, vamos a decirle al público Que esto ayudará mucho La técnica infalible Para elegir La mujer idónea No ¿Qué técnica escogiste? Don Manuel Me quedó blanco Ninguna Dijo Isabel Que me gusta el nombre Exactamente Esa es la técnica Cogí dos nombres Era Antonia Y Isabel Y de los dos nombres Me gustó más Isabel Llamé Me encantó la voz ¿Qué tenía ella Que ya te hiciera Descartar a todas las demás? En una simple llamada Es que la gente No se cree esto La voz La voz que estaba escuchando Dulce La manera de reír La manera de C Que tenía Sergio Y también no era un poco Que tú con la señora del directo Todo eran dificultades Sí, sí Todo, todo Y con esta mujer Con Isabel Todo eran facilidades Ella le pedió una fotografía Y no tardó en nada Me la mandó De seguida La otra sin embargo Se la había pedido Y nunca llegó Siempre eran achaques Siempre el problema O sea, desde el principio Con Isabel Todo positivo Todo positivo Todo un positivo Bueno, pues público Se emociona Se lanza Y no cae en la cuenta Y aquí debemos hacer Una advertencia Llamar Al orden Aquellas personas Que quieran comunicarse Y lo hagan sin tener Tarifa plana Este hombre Se tiró a tumba abierta Para hacer frío Para hacer calor Y encima Pero pasaste frío Y calor Porque te tenías Que ir a hablar ¿A dónde? Me tenía que ir Enfrente al parque Porque no tengo cobertura En mi casa ¿Qué les parece? Y me tenía que ir Enfrente al parque Hacía frío Allí el payo tiritando Hacía calor Achicharrado Así era Así era Así era Para coger cobertura Y encima Te pegó la compañía De teléfonos Un clujío Me dejó Como de su cristo En la cruz Bueno El caso es que Este hombre Al final Le coge cariño A lo que utiliza Con tanta frecuencia El banco del parque Tenemos que confesarte algo Nuestros compañeros Han hecho un seguimiento Y esto no es broma Vía satélite Se ha sobrevolado El parque En el que él Hablaba por teléfono Y hemos localizado El banco En el que Han visto el satélite Que acaba de entrar Ahora mismo en el programa Han hecho un exhaustivo Trabajo de investigación Y señoras y señores Por favor Te voy a pedir Que te levantes Si eres tan amable Porque vamos a proceder A la retirada No te vayas a sentar Ahora que pegas Un sergiazo Porque aquí está El banco Del parque público Gracias Aunque tiene otro rollito Ya esto Aunque sí Esto te suena Sí, sí que me suena Ya estás ambientado Bueno El caso es que La primera vez Que ves a esta mujer ¿Qué se siente Cuando ya alguien Que te cae tan bien Por teléfono La tienes ahí Delante de ti? Hombre, yo la había visto Por foto Como he dicho antes Y bueno Sí, pero la foto Muchas veces te mandan La que le favorece No, bueno A mí en este caso Me vino bien Porque lo que vi Me gustó más aún Que lo que había visto En foto Entonces pues Yo cuando la vi Dije Joder Pues esto No es lo que yo he visto antes A mí esto No se me puede escapar De las manos Público Es el hombre Ya le ven ustedes Sincero Tímido Y dice Nos pasamos todo el día Que es lo mismo Que harían Las de llano Mirándose de reojo Ninguno se atrevía A mirar al otro A la cara Y que el otro mirara Porque entonces No sabes qué hacer Pero de reojo Mirando de reojo A ella A él Él a ella Y fue el momento público En el que se dio cuenta Que no podía apartar Los ojos de ti Y de ella Tú tienes que perdonar Mi insolencia al final Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendido Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte siempre Quiero amarte Muy bien Muy bien Pues Ha llegado el momento De que públicamente Confirmes o desmientas Porque es lo único Que les interesa a ellas ¿Hubo beso? Hombre Al final de la tarde Hubo beso Es que no se podía El día no podía terminar mal No diga si fue con lengua Sin lengua Que está esta señora aquí No, no hace falta entrar en detalles Público ¿Dónde le dio el beso? ¿Dónde le dio el primer beso? En el puerto de Huelva Madre mía Que están Que brrr A ver si al volver Allí a casa de Fogay Porque habéis Madre mía Cómo están Las de Llano Bueno El caso es que Dice este hombre Que el tema del beso Hay algo que nos tiene que aclarar Isabel Mis compañeros Me comunican Que nos está pidiendo paso Desde el altar Donde Ella realiza sus encantos Y sortilegios La sacerdotisa del amor Pero ahí está Ahí está Como si nada Tomando helado Pero Pero ¿Qué estáis haciendo? Estamos en programa Sí Es que me ha pillado un fracante Verá Juan Es que como yo sé que a Isabel Le encanta el helado Y quiero que esté tranquila Porque ella es un poquito tímida ¿Qué hemos hecho? Pues traerle un poquito de helado Y yo la estoy acompañando Tú sabes yo Un sufrimiento Y además por cierto Me han traído el chocolate Que más me gusta Isabel Tú estás muerta de la risa Tú no puedes hablar ¿No? ¿A ti cuál te gusta más? Este está muy rico Este está muy rico también Pero tú A ti te gusta cualquiera No me gusta cualquier helado Bueno Juan Que yo quería contarte Y por eso te pedía paso Porque Sergio Nos ha contado todo Sobre el primer beso Parece ser Y según me cuenta Isabel Que el beso fue el remedio Para el mareo Sí ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te mareaste? Porque fuimos Fuimos a Almorzar a Huerva Y cogimos un barco Para allá a Punta Unbrilla Y en el barco Me mareé Y me di un beso Y ahí fue donde Y donde se te puso El cuerpo bueno Ahí se puso el cuerpo bueno Ya se acabó el mareo Se puso un poquito mejor Bueno Si ese beso fue el remedio Para el mareo Sin duda Sergio ha sido el remedio Para tu soledad Porque La verdad es que sí ¿Cuántos años llevaba ya sola? Yo llevaba 10 años Lleva 10 años Muchos años Dice que en todos esos años No habías encontrado Ningún hombre Sí Se han acercado A lo mejor te han dicho algo A lo mejor Pero no Personas así Para decir Había formado Una relación Para seguir adelante No era cosa que No le veías como un hombre Capaz de ser tu pareja Para No Formar una pareja estable No ¿Y qué viste de este hombre Que te gustó tanto? Que te dice llamarlo No sé Es que no le ves la carita Pero está súper sonriente Yo sigo comiéndola O tú sigue contándole Le vi No sé Lo que le vi Me gustó mucho No sé Es que decir Te transmitió Que eras buena persona Sí Es sobre todo eso Que lo es Es estupendo Es estupendo Y yo estoy muy enamorada de Eva Me lo quiero muchísimo Sí Gracias Podríamos decir que Después de estar con Sergio Y de formar ya esta relación que tienes ¿Has vuelto a confiar en el amor? Pues sí Ahora sí Estabas un poco desengañada Un poco decepcionada Sí, sí, sí Estaba muy Muy como se dice por Con el ánimo La te estima no la tenía Como la tenía que tener Porque no confiaba Estaba muy Y ahora pues estoy muy tranquila Y desde luego que eso Que estoy muy contenta Qué bien Tú ves Juan Si es que nunca es tarde Si la lucha es buena Juan y medio Claro Y yo me sigo comiendo el helado ¿Me has escuchado Juan? ¿Puedes venir un momento Eva? ¿Quieres helado? ¿Eh? ¿Puedes venir un momento? Isabel sigue tú comiendo aquí heladito Ahora voy Voy por aquí A ver lo que va a decir este hombre ¿Quieres helado Juan? No es que Puedes venir un momento Es que estoy un poco mareado Y he oído Cómo le ha quitado el mareo ¿A quién? ¿Qué? Él a ella ¿Sí? ¿Y qué quiere helado? No No lo ha quitado con helado el mareo ¿Entonces con qué lo ha quitado? Ha dicho ella que le dio un beso Y le quitó el mareo No, no, no Helado no Porque no Público ¿Tengo que estar mareado toda la tarde? ¿Tengo que estar mareado toda la tarde? Ya no mira cómo se anima ¿Qué quiere entonces? A ver qué quiere Creo que ¿Qué te está preparando? Público Creo que hay que utilizar un remedio que propongo yo Y que suele funcionar siempre ¿El qué? ¿Qué? Están haciendo gestitos aquellas ¿Verdad? Pero es que no se le O sea, no hacéis nada en toda la tarde Y ahora puñeterismo, ¿no? ¿Qué quiere, Juan? Que me te pune nerviosa Mira, enchúfame esto así Que me dé el aire ¿Vale? Espérate ¿Así? Joder, qué gusto Gracias ¿Ya se te pasa el mareo? Se me está pasando el mareo Pero No lo suficiente Ha pasado tu cumpleaños Y no nos has dado un beso a nadie casi Y estoy un poco mareado Ay, Juan Te vayas a caer Ay, te quedo así como venezolano Te vayas a caer ¿Pero entonces qué quieres? ¿Un beso? Pero dilo Claramente ¿Esto lo has abierto tú? Sí Que te lo has querido Lo había abierto todo el mundo Oye, ¿qué? ¿Vale? ¿Está muy bueno? Pero yo sigo mareado Qué bueno A chocolate Venimos ahora mismo Hay cientos de colchones en el mercado Pero solo Lo Mónaco puede ofrecerte Por fin Eco 10 El colchón perfecto Y es que ningún otro colchón Está fabricado con Criolátex El nuevo revolucionario material Patentado por Lo Mónaco Que permite que sea el propio colchón El que se adapte a tu cuerpo Te proporciona la firmeza intermedia Y el confort que necesitas Consiguiendo que sea el colchón perfecto Para cualquier persona Porque respeta de forma natural Las posiciones al dormir Solo los años de investigación De Lo Mónaco Permiten evolucionar un material estrella Como es el látex Para convertirlo en el material 10 El Criolátex Y ojo Que no te engañen Solo Lo Mónaco lo ha conseguido Por eso Entre otras cosas Este colchón es inimitable Además Eco 10 Como su nombre indica Está fabricado con materiales Ecológicos y naturales No pierdas la ocasión De cambiar tu forma de descansar Ahora puedes Tienes tu Eco 10 Desde solo 18 euros al mes Como ves También es un 10 En financiación Porque pagándolo en pequeñas cuotas Y poco a poco Apenas lo notará tu bolsillo Anímate Llama al teléfono gratuito 984 24 54 Muchas gracias Muchas gracias En directo con ustedes Casi las 6 de la tarde Estamos a punto de conocer A la mujer que ha cambiado la vida De este hombre De Sergio Ella se llama Isabel Pero antes Debemos dar Hacer ronda Ronda de control A ver que se cuece allí En la Feria de las Ferias En la Feria de Jerez Una de las más hermosas De nuestra tierra 50 años de la denominación De Feria del Caballo Allí hemos mandado a Reyes Guapa como la ven ustedes Como ella sola Que se encuentra en una caseta Que a nosotros nos encanta Que aparezca en pantalla Buenas tardes Reyes Cuéntanos Muchas gracias Juan Gracias a ti Gracias a Pepa Tormento Que es quien nos ha ataviado Tan guapísimas Tan elegantes Y tan perfectas Para venir a un sitio Como este Una de las ferias Señeras en Andalucía La Feria de Jerez Aquí estamos En este año Que además es especial Porque se cumple El 50 aniversario De la denominación De esta feria Como veis Hay mucho ambiente En esta feria Decía Se cumple El 50 aniversario De la denominación De esta feria Como Feria del Caballo Ellos son los protagonistas O parte De los protagonistas No los únicos Porque en este año También será la protagonista La Faraona Es una jerezana Sin duda De las más conocidas En el mundo entero Hay 200 casetas En este Real de la Feria Pero si hay una especial Sobre todo para nosotros Es esta caseta Del Mayor En la que nos encontramos Hoy Porque hoy es el Día del Mayor Aquí en la Feria del Jerez Estamos con Algunos de estos Mayores Jóvenes ¿No? Porque usted Abuela de 4 Y me dice que de mayor Nada Nada Yo soy motera Yo fui al programa De Juan y Medio A entregarle una gorra Ahora pertenezco a otro motoclub Al motoclub jerezano Antes pertenecía al motoclub ¿Cómo está llevando usted la feria? Hoy yo estupendamente Aquí hay que morir Y a esta caseta hay que venir Porque aquí no somos mayores Aquí estamos todos iguales Y como tenemos una buena alcaldesa Que es la que nos sigue Pues aquí venimos a repetir Y es que también nos hemos encontrado Aquí en la Feria de Jerez A la alcaldesa Que no se quiere perder Ni una Estamos en una caseta Que además es municipal Esta caseta es una tradición En la Feria de Jerez Hay un sitio para los mayores ¿Por qué, alcaldesa? Bueno, yo creo que Nuestros mayores jóvenes Porque tienen más marcha que nadie Se lo merecen todo Entonces aquí hay unos precios asequibles Hoy concretamente Hemos invitado a mucha gente De la zona rural Le hemos facilitado los autobuses Y que disfruten de Jerez Buena comida Buenos precios Magnífica música Davinia Que eres lo mejor que tenemos aquí Nos adelantamos Nos adelantamos Todavía la sorpresa final Pero que estamos muy orgullosos de ella Bueno, para quien nos esté viendo Desde cualquier otro punto de Andalucía Que no conozca la Feria de Jerez ¿Qué es lo que no nos podemos perder aquí? ¿Y cómo hay que venir? Solamente hay que venir Con quien quiera Acompañado Solo Todas las casetas abiertas Magnífica comida Buen flamenco Y una gente súper agradable Y además me dicen Que quieren ir al programa Juan y Medio A buscar pareja ¿Cuántas queréis ir Al programa Juan y Medio? ¡No! Juan de aquí sacamos el público Para unos pocos de meses Y estamos por aquí también Con el casetero Que es Miguel Miguel me decía Que lleva ya Pues cerca de 20 años Trabajando aquí ¿Qué tiene de especial Esta caseta de los mayores? La verdad es que es la mejor Que se come de toda la Feria de Jerez Es la más barata Después el ambiente que hay La alcaldesa que viene a visitar No casi todos los días Junto a ella Y yo creo que otra caseta Como la caseta de los mayores de Jerez No hay ninguna Yo creo que no La verdad Estamos viendo el ambientazo Que hay en la Feria de Jerez Que nos hemos encontrado Nada menos que a la máxima autoridad Aquí en Jerez Pero ya adelantábamos Que había una sorpresa Una gran sorpresa Y es que estamos Con una jerezana Bien conocida por todos Hola Davinia Buenas tardes ¿Cómo estás llevando la Feria? Pues con mucha calor Pero con mucha alegría Así que Dice el refrán Que Zarnaco Justo no pica Aquí ni el calor nos para Ni nada Disfrutando de nuestra Feria Que es maravillosa Desde luego que sí Una Feria que por cierto No pueden dejar de visitar Tanto aquí en el recinto ferial Como también en Xur Que es donde vienen Todas las ganaderías Más conocidas de España Con los mejores ejemplares Es un espectáculo magnífico Que no se pueden perder Aquí en Jerez Davinia Es una pena Que hayas tenido que marcharte Del programa de Canal Sur Pero te hemos visto rodeada De gente ¿Cómo te han recibido Aquí en Jerez? De maravilla Vamos De maravilla Además con muchísimo cariño La gente está muy contenta Además venir aquí en Feria Es una alegría Así que lo hemos disfrutado Lo he disfrutado muchísimo Con mi gente Me han hecho un recibimiento Aquí vamos Que no me lo esperaba Así que una maravilla Estoy súper contenta Quiero invitar a Mami A nuestra alcaldesa Que está aquí con nosotros Por si Ella acaba de hablar Pero yo creo que Davinia Al broche de oro A esta conexión en directo Te ponemos en un apuro Y te pedimos Que por favor Vamos a despedir Cantando un poquito Este año la feria Está dedicada A Lola Flores Vamos a hacer una sevillana Dedicada a Jerez de la Frontera Con letra de Paco Coria Que la hizo famosa María de la Colina Y mienta entre sus letras Jerez de la Frontera Lola Flores La hermandad del Rocío El capote de Paula Etcétera Etcétera Vamos a escucharte Vamos allá Vamos allá Luis Amador A la guitarra Vamos a bailar Jerez Y a Lola Le dio Su arte Y temperamento Su arte Y temperamento A Lola Le dio Su arte Y temperamento Y el barrio De San Miguel El duende Y el sentimiento Y además Tiene Jerez De Cepa, Viña Y Sarmiento De Cepa, Viña Y Sarmiento El duende De Rafael Geranio Y pensamiento Vámonos Algo tiene que tener Esta tierra De Jerez Vendimia Vendimia Algo que no sé Que Que Me enamora Muy bien Muchísimas gracias Reyes Davinia Maestro A toda la gente Alcaldesa Por su acogida Por su hospitalidad En esa caseta De los mayores De la Feria de Jerez Recuerdo En 50 años Lleva llamándose ya Feria del Caballo Cosa que me parece magnífica Porque Resume de una manera Casi Gráfica En que consiste Esta feria Que rinde tributo A ese vino A esos caballos Y a esa gente Tan acogedora Tan estupenda Y no por ese orden Bueno Pero vamos a lo que Nosotros Estábamos Teníamos entre manos La historia de amor Entre Sergio Que es el caballo Que ustedes ven E Isabel Que este hombre Cambia de banco Como de sofá Como le da la gana Hablasteis de convivir Y más rápido Que cambió de banco Fue la mudanza ¿Cuánto tiempo Tardasteis? Una semana En una semana En una semana Porque la idea era Las navidades ya Claro La idea era Primero de año Pero bueno Caímos en que Bueno Porque íbamos a pasar Las navidades Uno por calado De tontería Si a primero de año Pensábamos Público Él Le dijo ven Y ella lo dejó todo Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Sean tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Muy bien Y no es broma Porque esa mujer Para irse a vivir contigo Dile al público Lo que ha hecho ¿Ha renunciado? A hacer trabajo Que tenía A trabajo Que tenía trabajo A su familia Que está allí A su hija Y a su nieta Y a su nieta Y se ha ido a vivir contigo Se ha ido a vivir contigo Bueno Esta mujer de repente Se encontró Sin trabajo Y sin familia La que cuidar Mucho tiempo libre Exactamente Y se dejó un poquito Se vino abajo Porque la soledad Hombre Nosotros en la casa Lo que vemos Son personas mayores Y eso En dos horas Está todo quitado Todo el medio Entonces mucho tiempo libre Mucho Bueno Pero ya se fue adaptando Ya lleváis Ocho meses juntos Exactamente Y las cosas van Estupendamente Él dice Que no es Hombre de flechazo Que esto es De convivencia No hombre Yo pienso que A mí me gusta muchísimo Pero la convivencia Es la que te da El enamorarte O no O no Exactamente Es que una persona aquí Y otra en Huelva Cuando va Que va a enfadarte A tener No No te sueles enfadar Que no hay roces Que no hay roces No puede Vas de visita Exactamente Entonces Así pues como Todo va bien Pero por favor ¿Qué pasa con la limpieza? Con la limpieza Que me tiene margado Porque es que Voy andando Para llevar Con la fregona detrás Público Tiene la casa Como un quirófano Con el enfermo dentro Me refiero Sí, sí, sí No es broma Está Está con lo de la limpieza Dice Como dependiera de lavar Me gastaba esta mujer Como me Dice que lavar a mí Me gastaba Vamos Me va a dejar más fino No me va a dejar fino Bueno, pero muy cariñosa Más que tú Sí, sí Mucho más que yo Eso sí Eso sí es verdad Y algo que a ti te encanta Rizueña Sí, sí Y es verdad Que lo he podido comprobar yo Ríe con todo Ella La risa no la pierde De su rostro Bueno Ha llegado el momento De conocer a una mujer Que yo creo Que tiene mucho mérito Y que ha hecho una apuesta Tremenda por esta pareja Porque una persona Que deja su trabajo Su familia Su pueblo Todo por un hombre Es que Tiene verdadero interés Adelante Isabel Por favor Isabel Isabel Que ya viene con los ojos Guiñao Toma Allí asiento con él Hemos quitado el banco Del parque Porque él es así Bueno Estaba un poquito nerviosa Estaba un poquito inquieta Pero ya le he explicado yo Que la gente de llano Está controlada Y no Y además La mayoría está Y vacunas Y todo ¿No? O sea que Te muerde alguna Mala suerte Bueno A lo que vamos Por cierto No es broma ninguna 3.230 correos Se han recibido De hombres Que estaban viendo El programa Y que están Indignados conmigo Por no haber besado A Eva Cuando he tenido La oportunidad Una verdadera Oleada De hombres indignados Que en caso De haber estado En mi lugar Que habrían hecho No hubieran Desperdiciado La ocasión Pero ella quería Que tomase helado Pues yo he tomado helado Lo que ella ha dicho Bueno A mí lo que me interesa Tu vida ha cambiado Para bien Ha habido ahí Un sustillo De dejar trabajo Y todo ¿No te ha dado Un poquito de agobio En algún momento dado? Sí Me empecé a agobiar Empecé a agobiar Porque me encontraba Al estallí Con tanta actividad Trabajando Y cuidando de tu gente Mi hija Mi nieta Y hacer el cambio Pues me estaba agobiando Un poquito Pero bueno Pero ya lo ha superado Sí Dice que de estar solo A tener compañía Su vida ha cambiado Por completo Y si es verdad Que ha habido un traslado Estás más contenta Que antes Dice que se ría más Si hace un año Alguien te dice Mira El año que viene Vas a estar Por estas fechas Viviendo con un señor Y dejas tu trabajo Tu nieta y tu hija ¿Qué hubieras dicho tú? Que sí Que sí ¿Tú te creías capaz De que pudiera pasar eso En tu vida? No Por eso te digo Que yo creo La mayoría de la gente Os dicen que el año que viene Vais a pasar por eso ¿Qué diréis vosotros? Anda ya ¿Sí o no? A ver, decirlo Nada, no hay manera Se acaba el programa Y no Digo Decir conmigo Anda ya Y hace No Le habéis dado El chope de ese Con las pastillas Aquellas raras Una partida Que había ahí Muy mala Que la lucieron Gena Bueno El caso es que El tema Yo no sé Si creerlo o no Pero me han dicho Que teníamos Que hablar De los zapatos De Sergio Que yo le digo Que para entrar Para adentro Se cambie de babucha Y las que entra Arregla los pajaritos Y esos que tiene Porque las de afuera Entra en la casa Eso sí Y pisando dos trapos ¿Qué le pone? ¿Por qué hay de saco? ¿Para qué has contado eso, Sergio? ¿Se acuerdan? Eso fue una época de España Que al entrar a casa Tenías aparcado Cuatro o cinco valletas Tirabas el zapato Y ponías Y todo el mundo Hacía esquí sobre raquetas Antiguamente Bueno Hace que Estas dos personas Estén muy unidas Y estén Como hacía mucho tiempo Que no se encontraban Ha cogido Dice esta mujer Yo ya he cogido Confianza con él Y he aprovechado Para ponerlo firme Esto es la primera vez Que lo oigo yo ¿Eh? La primera A ver Porque está muy bien Coincidir ¿A ti te gusta el campo? Y los animales Sí Pero lo que no me gusta Son las culebras Que él va a ver Los bichos Y no me gustan las culebras A mí me gustan mucho Dí que sí ¿A ti te gustan las culebras? A mí sí Mira, por ejemplo Me llevo una culebra a casa Y me voy para mover ¿Por qué? Porque no quiero culebras Yo esos bichos no ¿Te dan miedo las culebras? Público ¿Os dan miedo las serpientes? Sí Mira ahora cómo hablan Pues me choca un poco Porque quizás sea la primera vez Que nosotros podemos constatar Que a una mujer No le gustan las culebras ¿Qué culebras? Público Tendrá que ver algo Que fue la serpiente La que tentó en el paraíso A la mujer Y ya desde entonces No podéis ver ¿Puede ser eso? Desde entonces Ya no podéis comeros una manzana Bueno Tenemos un regalo preparado Que tengo que decirte Para que haga su entrada Eva ¿Puedes por favor Venir un momento? ¿Para qué? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado otra vez? No, es que hay que hacer Una prueba de antifaz No Yo antifaz no Mira el guión Mira lo que pone No Pero Eva ya ha cumplido Su parte de todo el contrato Del año Ya lo tiene ya a tope Ay, qué pena No se ha leído el anexo Con las prisas Ella firma Y no sabe lo que firma Hay una hoja Que ponía Anexo Y otra que ponía Finiquito Que ya lo tenéis firmado Todos los que soy contratados Pero no me has dejado terminar Es que yo prefiero un beso Antes que el antifaz Claro, es que yo ya Beso, beso, beso Yo no puedo Yo no puedo No puedo No puedo besaros a todas ¿Vale? Con mucho gusto lo haría Pero no hay tiempo material Qué poco le gustará el antifaz Para preferir el beso público Ya ves Virgen santa Vamos a dejarlo ahí Ahora en serio Antifaz para esta mujer Por favor No, no Yo no voy Tienes que ponértelo Yo para mí Yo no voy Que sí, que sí, que sí Es un momento Póntelo Adelante la suya No, no, no No te lo levantes No te lo levantes Yo te aprieto Aquí llegan las urnas Yo te voy a ayudar Ten cuidado conmigo Que tengo muletas Sergio, trátera para acá con cuidado Ponte de pie A ver que vea yo Que tienes el antifaz bien puesto Perdona Ahí, bájalo un poquito Ahí Vente para acá Agárrame que me caigo Venga, agárra también Agárra también Mira, vas a ver Esto es la mesa Dame la mano Mira, esto es la mesa La mesa Tranquila Y esto es la urna Mira Mira Yo te voy a ayudar Vale Tranquila, tranquila Que yo te ayudo Aquí tienes la urna No, no se sale No se sale No se sale ¿Qué te pongo? Digo, me ha pedido Me ha pedido ¿Qué te pongo? Si no, ve Amor Igual, pero me caza a mí Que no es nada Que no pasa nada Esta, por ejemplo Mira Cógela tú Sergio, que la vea ella Quítate el antifaz Mira Cuidado Ay, qué rato No se hace rato Que no pasa nada Que son de plástico Oye, esta no era de plástico Hay una viva Ay, qué rato Vaya ratito Te hemos hecho pasar Bueno A ver, no, tranquilo Si vamos a despedir el programa Me dicen Hemos terminado, ¿no? Me dicen Vamos Estamos pasados de tiempo Público Muchísimas gracias Por haber venido esta tarde Vuelven agotadas De haber participado Y si hay alguien A quien no le gustan Las serpientes Es al caballero Que está al otro lado De la cámara A Modesto Modesto Desde luego Lo tuyo con las serpientes No tiene nombre ¿Pero a ti te gustan? A mí también En el paraíso Creo que me tocaron Por la otra parte Porque vamos Es que no puedo Por la parte contra la tante Ni de goma No puedo verlas Ni de goma, Juan Por favor Mira, por favor Son de goma Aparta Son de goma Bueno, que tengas buen programa Hasta mañana Bueno, gracias Un beso para esa pareja Tremenda la experiencia Tremenda la experiencia Auténtica La que vamos a contar No es de goma La que acaba de vivir Un hombre de 69 años Que paseaba por un campo Cercano a su pueblo Y el suelo Se lo tragó De esta manera Vean Eduardo Eduardo de 69 años Y aficionado a la apicultura Cayó a este pozo De 8 metros De profundidad En este olivar De bormujos Y me encontré Esa tabla Y ese tronco Que bueno Estaba un poco podrido Pero suficiente Para que me van a subir Estaba a este hombre Eduardo allí En el pozo Con el agua Prácticamente al cuello Lo mismo que le ha pasado A este hombre Le puede pasar A muchas personas más Eduardo salió ileso Gracias a la actuación De los bomberos al Jarafe Pero ¿Cómo se actúa En este tipo de rescates? ¿Y qué peligros hay En algunos olivares De esta zona? Pues quédense Que se lo vamos a contar todo Y será en unos minutitos Aquí En Andalucía Directo ¡Pero pínsalo al hombre!